El martillo dando, por un limpio futuro, con el martillo dando compañeros, que somos más que uno. Siempre me pregunto, ellos quienes son, los que simplemente odian sin tener razón, porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo si tengo bien clarito a donde voy. Y quienes son ellos, los que hoy me señalan, con indiferencia o como se les da la gana, no somos distintos, pero nos separa, ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón, para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón, para hacer la tregua por la paz y por amor. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada, por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada, para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada, para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada, para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada, por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada, para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Ajá, 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 ajá. Un, dos, tres, un, dos, tres, buenas noches. ¡Buenas noches, Aragua! ¡Buenas noches, Aragua! ¡Buenas noches, Maracay! Aragua está alegre, ¿verdad? Yo también. Yo también. ¡Buenas noches, Aragua! 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 ¡ Esa victoria, esa victoria no solo, no solo, no se sienten todavía que la cosa se pone buena. ¿Ustedes no ensayaron eso? ¿No les dijeron? Mira, es una victoria de Marco Torres que, primero, es importante decirlo, primero lo primero, el mazo es hoy a las 7 de la noche. ¿Sabes que Marleni me tenía a mí? Tiene que ser a las 7, tiene que ser a las 7, tiene que ser a las 7. Yo soy obediente, yo soy obediente. Pero aprovechamos, mentira, aprovechamos ahorita, aprovechamos ahorita porque es que no trabajamos la semana pasada. Siempre. No trabajamos la semana pasada y hay tanto material que un día no basta. Un día no basta, no, 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 no basta un día. Es más, la oposición, como yo tenía bronquitis, ellos lo saben, yo en este programa casi no voy a hablar, los voy a poner a hablarles a ellos. Entre ellos, claro, porque se quieren tanto y que hablen ellos, pues yo no voy a hablar. Pero en verdad, ¿qué ganó Marco Torres? Ganó la paz. Ganó la revolución. Se abre un espacio de fuerza, de fuerza política. Pero también se envía un mensaje. A los traidores no los quiere nadie. Los traidores, mire, los traidores se secan. Se secan, quedan por ahí pegados de una pared. Y no los quiere nadie, ni su propia gente. Yo estoy preocupado ahorita porque con esas peleas que tiene la oposición, no sé que Ismael del Salto llegue otra vez al PSUV. No, claro. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Ustedes lo ven que están peleando, están peleando entre ellos, entonces no sé que ese señor comience a brincar y aquí no lo quieren y de repente lo veamos otra vez por aquí. Dios nos cuide, nos ampare y nos favorezca. Amén. Programa número 179 de su, valga la redundancia, con el mazo. 179, en el 180. Y voy a poner la etiqueta de una vez, pues. En honor a la MUC, que yo los quiero tanto a ellos. Numeral. Adiós MUC, que te apagás. Numeral. Ustedes saben que yo no nombraba a la MUC aquí, creo, en el programa no la nombraba, creo que es el año pasado. De verdad, porque para mí ya estaba muerto, pero yo... Ahí anda, entonces le dedicamos esta etiqueta hoy para cerrar ese capítulo. Adiós MUC, que te apagás. Adiós MUC, que te apagás. Y vamos a escuchar aquí, Gaita, vale. Agrupación Azul y Gaita, de la Policía Comunal de Aragua. Y arranca. ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres locas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprarle una brocha y pintura para la venda. ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, ¿qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres locas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprarle una brocha y pintura para la venda. ¡Ay! Ven y rega, pon el mismo a tu cintura. Ven y agrura, que la noche va a empezar. Que yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta fecha. Con ese color rojo en la venda parece que ella te encantará. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta fecha. Con ese color rojo en la venda parece que ella te encantará. Yo quiero seguir bailando hasta por la madrugada. Para que siga gozando mi negra cumba, cumba, eh. Cumba, cumba. Cumba, cumba. Ya que ni para allá. Cumba, cumba. De la vengona. Cumba, cumba. Si se toma un palo de rol, para que a la cintura. ¿Para qué? ¿Para qué? Bailando con sabrosura porque se pone un millón. ¿Para qué? ¿Para qué? Si se toma un palo de rol, para que a la cintura. ¿Para qué? ¿Para qué? Bailando con sabrosura porque se pone un millón. Ven y negra, pon el mismo a tu cintura. Ven y aglura, que la noche va a empezar. Que yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta fecha. Con ese color rojo en la venda parece que ella te encantará. Que yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta fecha. Con ese color rojo en la venda parece que ella te encantará. Yo quiero seguir bailando hasta por la madrugada. Para que siga gozando la negra cumba, cumba. Cumba, cumba. Para que negra. Cumba, cumba. De mi espalda. Cumba, cumba. La negra de espona. Cumba, cumba. Es que esa negra al bailar a cualquiera le tremeje. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se puede desarmar. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que esa negra al bailar a cualquiera le tremeje. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se puede desarmar. ¡Ay! ¡Ven, negra! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven, negra, que la noche va a empezar! Que yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta fecha. Con ese color rojo en la bepa parece que ella está incandida. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta fecha. Con ese color rojo en la bepa parece que ella está incandida. Yo quiero seguir bailando hasta por la madrugada. Para que siga gozando y negra cumba, cumba. ¡Ale, negra! ¡Cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! ¡Ajá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Agrupación Azul y Gaitas de la Policía Comunal de Aragua. Ahí está Mata Rosales Rafael, director. Luis Palacio, pianista. Isidro Parra en la voz. José Salgado en el cuatro. Rodolfo Plaza en el timbal. José Bañe en la voz. William Hill, percusión. Ángel Querales Blanco en la voz. Javier Duque en el bajo. Israel Oropesa en la charraca. Jesús Arellana en saxofón. Piña González. Alberto en la voz. Ángel Palacio. Luis Ángel Palacio, tamborero. Abraham Oropesa, tamborero. Domingo Lavarría, voz. Carla Ramírez en la voz. Freddy Sevilla en la percusión. Y Gustavo Rodríguez Conguero. Numeral Adiós Muc. ¡Es la madre! Numeral Adiós Muc. ¡Es la madre! ¿No? Vamos a escuchar a San Benito, pues. Arriba con la palma, arriba, arriba, arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Es la madre! ¡Es una madre! ¡Es una madre! ¡Toca Jennifer! ¡Ey, ey, ey! ¡Esま! Suena lo mejor, San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito se escapó, y el tramo de la catedral, y Panderos con el mar a tocar, la fiesta de San Lorenzo empezó. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito se escapó, y el tramo de la catedral, y Panderos con el mar a tocar, la fiesta de San Lorenzo empezó. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. De la policía de Alagua, 10, azul, y Gaita. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. Y Panderos, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor. San Benito, suena tu tambor. La fiesta de San Lorenzo empezó, y Panderos, suena lo mejor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena lo mejor. ¡Panderos, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor. ¡Panderos, suena tu tambor! San Benito, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor, y Panderos, suena tu tambor. San Benito,, Hernán Canorea. Estaba cumpliendo año, y me dijo, eh, me dijo que necesitaba un mes de permiso. Por ahí vivía a Matías, Matías andaba por ahí, ¿verdad? Matías, por allá anda, Matías. Con su mamá. Gracias, señor Hernán, por... No, un cumpleaños, muchos cumpleaños, Feliz. y los que vienen en revolución numeral adiós Muc numeral adiós Muc está como pena hablar de la Muc a mí me da pena después de lo que esa gente se ha dicho lo que yo diga aquí está de más elecciones triunfo chavista triunfo chavista en la revolución en paz rodaron las encuestadoras rodaron las encuestadoras rodaron las encuestadoras todas decían había uno que se llenaba la boca y con 20 micrófonos hablando de que aquí no había libertad de prensa diciendo el estado la revolución no va a ganar ninguna gobernación los números así no los garantizan y los bolsas que pagan esas encuestas se lo creen en honor a la verdad esos encuestadores deberían estar devolviendo esa plata les cayeron a Cuba bueno ellos están acostumbrados porque esa plata no es de ellos se la mandan de afuera y lo que hacen es una transferencia pero les cayeron a Cuba diciendo lo que iban a ganar que eran 23 gobernaciones que iban a ganar ellos y les salió el chavismo en la calle por toda Venezuela se levantó Chávez porque eso era Chávez que andaba tocando las puertas vamos a votar vamos a votar por los candidatos y las candidatas de la revolución bolivariana y hoy ahí están se fueron si se fueron ellos allá ante el después que dijeron que no reconocían al CNE se inscribieron no participaron y el quien convocó que fue la asamblea nacional constituyente dijo que no pase por aquí no señor dijeron no no vamos para esa asamblea nacional constituyente pácata repararon no se pudieron graduar con todo el mundo sino que se graduaron por secretaría escondidito por allá le entregaron al título escondidito pero yo les voy a decir algo en honor a la verdad no es que la MUC se acabó después de esa juramentación no no estaba destrozado hace tiempo lo más triste es que lo que dicen los adecos de los de primera justicia es verdad lo que dicen los de primera justicia de los adecos también es verdad lo que dice María Corina de todos los demás también es verdad lo que dicen de María Corina también es verdad uno se extraña como es que eso no había explotado antes ¿qué pasó? ¿ah la enfocaron ahí? está presionando a Hernán ahí casi que lo saque de la silla todo lo que se dicen entre ellos es verdad ¿cómo se habían sostenido? ¿cómo se habían sostenido? ¿cómo seguían ahí? son misterios de la ciencia pues los intereses y ahí se desbocaron ellos que ahorita lo vamos a escuchar yo los vi toditos y decía Dios mío no puede ser cuánto va a durar este programa mi preocupación en verdad cuánto iba a durar este programa con todo ese poco de video que tenemos una posición fragmentada ojalá de ahí surgiera algo bueno ojalá surgiera un liderazgo alejado de la violencia alejado de las trampas de las mentiras de los engaños ojalá 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 sirviera para que surgiera una posición de verdad ahora ¿qué debemos hacer nosotros? los revolucionarios y las revolucionarias a trabajar junto al pueblo el pueblo nos dio su confianza nuevamente y nos vamos a la calle donde está el pueblo donde más duele ahí tenemos que estar donde más duela donde haya más dolor donde haya más necesidad no olvidar que estamos sometidos a una gran guerra contra Venezuela no olvidarlo una guerra dirigida desde el imperialismo norteamericano contra Venezuela me informaron por ahí que vienen nuevas sanciones contra los venezolanos no es más yo no sé qué más dicen que yo no me salvo de esta pero bueno ahí están ellos pues en su desespero nosotros tenemos que seguir trabajando cumplirle este pueblo y generar mucha más conciencia todos los días porque lo que pasó el 15 de octubre fue un acto de conciencia política conciencia política con esa guerra es que eso es lo que las encuestadoras les decían no, no puede ser que salgan a votar no, no, no ese pueblo no va a salir a votar no va a salir a votar acaso ese pueblo se va a devolver al pasado de persecuciones de muerte imagínense mire queda demostrado con lo que hace la MUC entre ellos que lo que ha ocurrido en Venezuela guarimbas violencias muertos son las peleas entre ellos que han querido meter a toda Venezuela ahí las peleas entre ellos entre los grupitos A, B, C, D todos los grupos que hay ahí por ver quién tiene supremacía quién emerge ahí todos tienen un ancla en el cuello porque ninguno puede emerger de ahí emerger de la nada ojalá surgiera de verdad una oposición no dirigida desde Washington porque ahora también tenemos un tribunal supremo en Washington ¿ustedes sabían? sí, hoy sacó una resolución firmada y la cosa dice dado firmado y sellado en la ciudad de Washington asiento del tribunal supremo de justicia legítimo cosas de locos ¿no? cosa de locos es la mentalidad colonial dicen que ahí la próxima decisión es que no va a haber navidades y ellos lo van a decretar desde allá desde Washington todos tienen que andar amargado es una estupidez es una estupidez y el desespero de individuos como Almagro que no tienen el más mínimo pudor político y quieren desconocer a un pueblo que salió a votar ahora votaron más de 11 millones de personas en Venezuela 61% del REC aproximadamente reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente porque quien convocó fue la Asamblea Nacional Constituyente de cómo es que ahora no se van a ir a gubernamentar por eso digo que no es la decisión que tomaron los gobernadores y el Partido de Acción Democrática nadie se vaya a comer esa cosa que eso fue ¿cómo se llama? agentes libres que decidieron no, no eso está bien coordinadito pero es un problema de la MUC entre ellos nosotros desde el chavismo tenemos que revisar todos los resultados todos nosotros y revisarnos rectificar donde tengamos que rectificar cambiar donde tengamos que cambiar porque uno pudiera sentir que mucha gente se desmovilizó porque no le gustaba al candidato no le gustaba a la candidata eso no lo debe hacer un dirigente dirigente revolucionario tiene que ser en primera instancia disciplinado muy disciplinado muy disciplinado yo le he presentado al presidente Nicolás Maduro presidente de la república pero también presidente de nuestro partido un informe pues de mi apreciación tuve la suerte de ir a varios estados y uno escucha ve siente siente y de ahí se están tomando decisiones y se van a seguir tomando decisiones porque alguna gente se pone brava porque uno dice que pudimos haber ganado mejor bueno el que piense que no puede haber ganado mejor es un conformista yo en verdad nunca he sido un conformista he sido siempre o he buscado siempre en lo personal pues que si uno puede algo también puede un poquito más allá las metas se cumplen y de ahí inmediatamente tienes otra meta yo si creo que pudimos haber ganado mejor yo si creo mira ellos ganaron cuatro estados por menos de cinco puntos cuatro estados los cuatro solo táchira no pudimos nosotros haber hecho un poquito de esfuerzo yo estoy seguro que si yo estoy seguro que si pero esas cosas hay que revisarlas en frío y debemos estar preparados para seguir en la batalla 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 todos los días preparados para la batalla ellos querían elecciones no no va a haber elecciones de gobernadores ahí están las elecciones de gobernadores quien ganó el chavismo cuando haya elecciones de alcaldes nosotros tenemos que estar preparados listos y prestos para la batalla sin sin peleas o ambiciones uno escucha por ahí ya gente que se está lanzando yo les voy a decir lo mismo que les di la vez pasada el que ande por ahí de bocado será candidato no sé a qué cosa pero aquí tiene que haber disciplina dentro del partido socialista unido de Venezuela y dentro de la revolución jugando posición adelantada no no eso no es así aquí hay un objetivo estratégico fundamental que es la revolución es la revolución los demás son los demás son como se llama afluentes al gran objetivo estratégico es necesario ganarlas como se hizo con las gobernaciones también es necesario ganar las alcaldías pero no para satisfacer egos de nadie ni grupito A ni grupito B ni repartición de nada no 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 puede ser así garantizando la unidad absoluta de la fuerza revolucionaria unidad como nos llamó nuestro comandante Hugo Chávez unidad 8 de diciembre nos llamó la unidad de la fuerza armada nacional bolivariana mis hermanos y hermanas de la fuerza armada aquí presentes mi saludo de siempre mucho cariño amor y respeto a los compañeros de la fuerza armada pero unidad también unidad también de las fuerzas revolucionarias populares en la calle del pueblo los partidos mire la fuerza armada nos da ejemplo nosotros todos los días solo bloque quien va a entrar ahí nadie los últimos se fueron para plaza el también dale pues donde están ahorita me acuerdo me acuerdo yo de ellos aquí más nadie se acuerda de ellos se secan se quedan se secan y lo otro señor opositor que prendió el televisor y se dio cuenta que estaban pasando el mazo no se vaya siente se mire en cualquier circunstancia nosotros siempre le vamos a decir la verdad aquí nosotros no hemos ocultado la guerra económica los ataques contra el pueblo no no el primero que lo ha reconocido ha sido el presidente maduro acaba de ganar una elección que la gente pudiera pensar imagínense la derecha con 19 gobernaciones 18 gobernaciones que estarían haciendo ahorita guarimbiando y quemando este país arrogantes que hizo el compañero Nicolás Maduro los invitó para Miraflores ni soñaban ellos que iban a entrar a Miraflores algún día tomaron fotos vamos a aprovechar se fueron para Miraflores está bien vamos a trabajar pues vamos a trabajar si quieren trabajar vamos a trabajar lo que nos pueden es guarimbiar y pensar que desde una gobernación van a acabar con el gobierno nacional eso no es verdad compadre llámese como se llame la persona o el estado donde gobierna o el estado donde gobierna imaginémoslo ellos con 18 gobernaciones caras estarían roncando por todos lados acabando con este país afortunadamente las cosas pasan porque tienen que pasar el pueblo salió a votar y cuando nos corresponda volveremos a votar entonces usted señor opositor véngase para acá véngase para acá usted haragüeño haragüeña pues ya Marco Torres para que haga un gobierno para todos los haragüeños y las haragüeñas véngase para acá no lo van a dejar por fuera nosotros trabajamos por todos ustedes señor opositor entienda la garantía de paz de este país se llama Nicolás Maduro si Nicolás no fuese presidente aquí tuviéramos nosotros una guerra por todos lados véngase para acá no siga al lado los mentirosos que le cayeron a Cuba que en seis meses sacaban a Nicolás que no que vamos para la calle la salida no sé qué cosa ahora sí se va Nicolás y después desconocemos la asamblea nacional constituyente y después apenas llamaron se inscribieron y llamaron a votar los mismos que quemaron en este país con qué coherencia con qué cara se presentan y ahora vuelven otra vez no yo nunca estuve de acuerdo y llamaste que votaran ah porque ellos nunca nunca pensaron que el chavismo juega tan bien pensaron que el balón siempre iba a estar al lado de la oposición y el pueblo no juega y juega y juega bien juega bien les dio una lección entonces ellos no habían sacado la cuenta nunca se hicieron esta pregunta y si perdemos nosotros si no las hicimos sabes y nosotros dijimos si perdemos bueno entonces es lo lo que tenemos que hacer apuntar limpiar no como se llama las piernas del resbalón levantar la cara y para adelante no echarle la culpa a los demás ahora resulta que le están echando la culpa al gobierno de las peleas que ellos tienen no por culpa de Nicolás por culpa del gobierno que nos hicieron esto no vale asuman su responsabilidad no habrá uno solo que tenga liderazgo no hay no hay y menos con el espectáculo que están dando eso debería eso es esas declaraciones de ellos deberían ser después de las 10 de la noche que los niños tengan acostado horario supervisado numeral adiós Muc en la parte numeral adiós Muc en la parte 12 de octubre mire yo estaba leyendo esto aquí como eran los adecos gobernando Ramo Jalú pues Ramo Jalú porque en el 66 ya Ramo Jalú andaba por ahí cumplió cumplió creo que fueron ¿cuántos? poco de año cumplió montón 70 y pico pico de garza nadie se acordó yo me estoy acordando de este programa porque lo vi por ahí nadie lo felicitó te felicito Ramo Jalú te felicito ¿ah? les deseo larga vida larga vida para que vean que aquí en 50 años y más encontrarán una mujer o un hombre revolucionario gobernando este país estoy seguro 12 de octubre del año 66 hace 51 años en el gobierno ADECO de Raúl Leone son detenidos en una alcabala móvil vía Barines el dirigente sindical Felipe Malaver y el estudiante Andrés Pasquier trasladado a las inmediaciones del campamento antiguerrillero número 3 en el Tocuyo donde son torturados y desaparecidos gobierno ADECO de Raúl Leone era chévere Raúl Leone 12 de octubre de 2002 hace 15 años gracias al comandante supremo Hugo Chávez bajo el decreto 2028 se conmemora el 12 de octubre en cada año como el día de la resistencia indígena 12 de octubre del 2014 hace 3 años es ratificado en la presidencia del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales con el 61% de los votos logrando la victoria de los pueblos originarios 14 de octubre de 1813 hace hay que buscar una foto de María Corina sonriendo porque yo la voy a oír me da una tristeza una sonrisa ¿tendrá alguna foto por ahí sonriendo? busquenla ¿vale? aunque sea un cumpleaños debe estar sonriendo los patriotas derrotan en la sabana de Mosquitero actual estado huarico a las fuerzas ¿qué pasa? a las fuerzas realistas comandadas por José Tomás Bóvez 14 de octubre de 1813 hace 204 años el libertador Simón Bolívar es proclamado ante el pueblo de Caracas como libertador y capitán general de los ejércitos de Venezuela 15 de octubre del año 66 hace 51 años se crea el partido Panteras Negras en Estados Unidos que organizará mujeres y hombres para defender los derechos de la comunidad afroamericana 15 de octubre de 1987 hace 30 años fue asesinado el líder revolucionario africano Tomás Chancara conocido como el Chenegro 15 de octubre de 2006 hace 11 años el comandante supremo Hugo Chávez inauguró la primera etapa del sistema ferroviario central Ezequiel-Samora comprendido entre las estaciones La Rinconada Charayave Norte Charayave Sur y Cuba 16 de octubre de 1817 hace 200 años he fusilado en la Plaza Mayor de Angostura el general Manuel María Francisco Piar en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Guerra 16 de octubre de 1953 hace 64 años el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro pronuncia su famoso discurso La historia me absolverá durante el juicio que se le siguió por el asalto al cuartel Moncada el 16 de octubre de 2014 hace 3 años Venezuela ingresa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU gracias a las políticas en materia internacional del Comandante Supremo Hugo Chávez el 16 de octubre también nació mi hermana Lisbeth un beso mi hermanita linda y bella bella maturina 17 de octubre de 1965 hace 52 años durante el gobierno ADECO de Raúl León fue detenido en Puerto la Cruz Estado de Anzuategui Rubén León Rodríguez posteriormente trasladado a Cachipo a su madre le concedieron permiso para visitarlo al siguiente día regresó y le informaron que había sido trasladado a otra dependencia y a partir de ese momento está desaparecido ADECO gobernando y cuando yo digo ADECO digo Primera Justicia digo COPEI digo Voluntad Popular digo Alianza Bravo Pueblo digo Un Nuevo Tiempo son lo mismo hoy digo eso que se llama 19 de Venezuela 17 de octubre de 1977 hace 20 años son inhumados los restos del Chen Santa Clara 18 de octubre de 1965 hace 52 años durante el gobierno ADECO de Raúl León es asesinado por el CIFO el artista plástico Juan Pedro Rojas Molleja llevado al campo de concentración de Cachipo después de los interrogatorios amaneció ahorcado ADECO gobernando a ellos no les gusta que no les recuerde esto 18 de octubre de 1965 hace 52 años durante el gobierno ADECO de Raúl León fue secuestrado Alberto Lovera frente a la plaza de las Tres Gracias Caracas por funcionarios de la DGPOL y trasladado a las instalaciones de esa policía en los Chaguaramos el 27 de octubre de 1965 apareció sumergido su cuerpo en las aguas aledañas a la playa de Lecherías en Puerto La Cruz estado de Anzuate tenía una cadena amarrada a su cuerpo de la cual pendía un peso para mantenerlo sumergido sin embargo el cadáver se vino en las redes de un pescador oriental salió a denunciar su muerte al mismo Alberto Lovera sí señor 19 de octubre de 1960 hace 57 años inicia el bloqueo económico y comercial contra Cuba medida impuesta por Estados Unidos en su afán por presionar a la revolución cubana es el bloqueo más largo y cruel de la historia contra un pueblo sin embargo el pueblo cubano le ha dicho al imperio no le tenemos absolutamente ningún miedo estamos decididos a ser libres 19 de octubre de 1964 hace 54 años durante el gobierno ADECO de Raúl León es asesinada es asesinada la joven Lidice Álvarez militante de la juventud comunista en una acción contra los depósitos de películas de la Columbia Picture en el edificio polar de la plaza Venezuela de Caracas así los mataban mira los identificaban y una vez que los identificaban los seguían los metían presos y los asesinaban gobiernos ADECO copellanos en acción el 19 de octubre también nació mi hermano José Gregorio que en paz descansa el hombre murió muy joven menos tenida 39 años cuando murió 20 de octubre de 2011 hace 6 años es asesinado brutalmente el presidente Livio Muammar el Gaddafi en su ciudad natal Cirte por grupos separatistas financiados por Latam y el gobierno de Estados Unidos en la llamada primavera árabe el 20 de octubre de 2012 hace 5 años el comandante supremo Hugo Chávez pronunció su histórico discurso golpe de timón en el que anunció un nuevo ciclo de la revolución bolivariana y la orientación que debería tener el gobierno bolivariano durante el periodo 2013 2019 comuna y estamos en deuda con eso estamos en deuda con eso 21 de octubre de 1977 hace 20 años se fundó el movimiento quinta república MBR como organización política con la cual nuestro comandante supremo Hugo Chávez iría a las elecciones del año 98 por la presidencia de la república el MBR era muy bueno lo único que tenía era Miquelena el 24 de octubre de 1788 hace 229 años nace en Maracaibo Estado Sur y el general Rafael Urdaneta militar y político venezolano quien fuera prócer de la independencia de Venezuela y presidente de la gran Colombia y además uno de los mayores ejemplos de lealtad al libertador Simón Bolívar Rafael Urdaneta creo que están así Urdaneta Sucre y Anzuategui en los leales a Bolívar a muerte 24 de octubre de 1982 hace 35 años fallece en Caracas el revolucionario Alfredo Maneiro fue uno de los más importantes militantes teóricos y combatientes revolucionarios venezolanos del siglo XX profesor universitario militante del PCB y fundador del partido Causa R en 1971 redactó uno de los documentos más lúcidos que se hayan escrito sobre el tema de la organización revolucionaria se llama Notas sobre organización y política 25 de octubre de 1983 hace 34 años el gobierno norteamericano invade la isla de Grenada la más pequeña del Caribe tras el asesinato del líder revolucionario Maurice Bichot el 19 de octubre de 1983 fue asesinado la excusa utilizada para ingresar por la fuerza a la isla fue que el pueblo de Grenada representaba una amenaza a la seguridad de los estadounidenses residentes en el país caribeño invadieron y el mundo aplaudió el imperio 25 de octubre Día Nacional del Socialismo Feminista Día 25 de octubre Día Internacional Día Nacional del Socialismo Feminista declarado por la Asamblea Nacional Constituyente y válido recordar que hace 18 años creación del Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer en defensa de los derechos de la mujer recordemos como eran las cosas antes hasta que llegó Chávez fíjense 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 cómo son esta gente de de misóginos ¿no? cómo atacaron eran cuatro gobernadores adecos que se juramentaron ¿verdad? pero usted escuche la oposición atacan es a la a la gobernadora se burlan de ella la insultan o tratan de insultarla ¿por qué será? cosas de ellos ¿no? cosas de ellos vamos a ver esta cartelera la hipocresía de los medios internacionales numeral adiós MUC que se apagaste numeral adiós MUC que se apagaste 31 de marzo el país el país de España Maduro anula el parlamento para consolidar su dictadura aquí en Venezuela ¿no? 22 de octubre en España el gobierno restaura el orden constitucional en Cataluña allá restaura el orden constitucional aquí no ABC 31 de marzo Venezuela pide auxilio frente al golpe de estado de Maduro ABC 2210 la hora de la democracia en España vean vean como son hipócritas vean como son hipócritas y quieren venir a por cierto Rajoy necesitamos que declare sobre Venezuela no ha dicho más nada sobre Venezuela ¿cómo nos ha ayudado Rajoy a nosotros en esta campaña? entre él y Trump fueron los jefes de campaña de nosotros España Agencia F 33 el parlamento venezolano acusa a Nicolás Maduro de dar un golpe de estado Agencia F 2110 Rajoy cesará el gobierno de Cataluña para restaurar el orden constitucional allá es restaurando el orden constitucional creo que el sábado salieron más de 400 mil 450 mil personas dicen que salieron a protestar en Barcelona y la que viene Estados Unidos Panampos dictadura de Venezuela anula el parlamento TCJ expropia funciones legislativas 33 Panampos 2110 Mariano Rajoy anunció planes para despedir al gobierno catalán por violar la constitución allá si se vale aquí no ¿quién ha criticado a Rajoy? nadie son los gobiernos de derecha por eso cuando uno ve a compañeros que dicen que son de izquierda del mundo que parece que se les olvida como gobiernan la gente de derecha cuando son gobierno y a veces hay falta de solidaridad hoy Venezuela después de estas elecciones miren antes estaban los ojos del mundo desde lejos viendo Venezuela ahorita les metieron lente de aumento y están ahí viendo lo que ocurre en Venezuela viendo lo que ocurre en Venezuela el mundo dirá ¿qué pasa en ese país? porque aquí en el mundo ya nadie se cree en el cuento del fraude 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 y no presentan pruebas ya no les creen a ellos ¿qué pasará en ese país que ese pueblo no se rinde? conciencia y dignidad más nada conciencia y dignidad mercenarios internacionales y su constante injerencia Nuevo Herald Estados Unidos pide auditar resultados de elecciones en Venezuela y crear CNE independiente en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos yo respeto ese sistema o en lo personal pues lo respeto ese problema de ellos algún día despertarán ellos y lo echarán para abajo pero el presidente por ejemplo el actual presidente de Estados Unidos es presidente y sacó menos votos que la que llegó el segundo misterios de la ciencia dicen por ahí Almagro dicen no se puede reconocer resultados de elecciones en Venezuela Almagro es lo que está abstencionado con Venezuela porque él jamás va a ser presidente de Uruguay Almagro va a Uruguay y lo repudian el pueblo uruguayo lo repudia por arrastrado por servil por lacayo no puedo seguir porque estamos en horario infantil mi diario secretario de la OEA no olvida las violaciones de derechos humanos en Venezuela porque no se mete en Colombia en esta semana creo que mataron 17 luchadores sociales peligra la paz en Colombia en este momento peligra la paz en Colombia en este momento por los asesinatos y violaciones de derechos humanos de los ex guerrilleros que se acogieron a la paz peligra la paz y nos preocupa a nosotros porque a nosotros no nos conviene una Colombia en guerra como estuvo más de 60 años y que gracias al comandante Chávez se logró la paz se logró la paz grupo de Lima el nazi onal grupo de Lima discutirá en Canadá solución a crisis de Venezuela con el TCJ que está instalado en Washington me imagino CN dijera mi comandante Chávez CNM 12 países de América piden auditoría independiente de elecciones en Venezuela según Almagro como siempre la derecha canta fraude cuando pierde murió el voto tras el fraude en Venezuela diario Las Américas estas caras dicen mucho cuando uno ve que ellos ponen mira este como son esos dichos de de calculadores cuando yo vi que ellos salió cuando yo vi que salió Ramón Guillermo Aveledo a hablar por la MUC yo dije ay Dios mío esto le fue peor de lo que yo creí porque ustedes creen que si hubiesen tenido chance de verdad de ganar ponen a Ramón Guillermo Aveledo ah si Luis mire se hubieran caído a codazo Ramón Jalú C.J. Capriles el otro para ver quien declaraba mandaron un bolsa y el fue para allá mire mi sonrisa no puedo decirlo inclusive yo mostré un mapa que no es este yo mostré un mapa que no es este aquí aparece Tachira, Merida, No, Esparta, Yanzuato y Rojo, Rojito yo mostré un mapa que no es este donde ponía todos los que ganó la oposición y los que ganamos nosotros incluido Bolívar a pesar que el CNN no había dado los resultados bueno Diarrangel se puso bravo conmigo porque yo era ventajista no Diarrangel nosotros tenemos un equipo que nos permite informar en tiempo real de lo que está ocurriendo que nos permite llamar a tiempo nos permite revisar y cuando dijimos que ganamos Bolívar es porque ganamos Bolívar no estamos haciendo ningún acto de ventajismo como no es ningún acto de ventajismo decir que el mapa está ahora así yo creo que está así alguien me puede decir que no que no que no está así a lo mejor otra persona tiene una opinión distinta pero para mí está así para mí está así digo yo no estén pensando nada malo está así oposición numeral a Dios Muc que no apagaste numeral a Dios Muc que no apagaste yo le decía yo prometí que no podía burlarme porque el médico me dijo que no te burles te hace daño me dijo te hace daño no te burles de esa gente yo no me estoy burlando estoy dando una opinión inocente pero una opinión parlamento venezolano anuncia a ir exterior para denunciar fraude denunciar fraude y florido y y Borges imagínense cuando le pidan las pruebas van a decir como Julio Borges un millón seiscientos mil personas sin huellas dactilares votaron como se activa la máquina de votar alguien de los que está aquí alguien de los que está aquí votó sin pasar por el captabuella eso es lo que ellos hacían las trampas vale esas eran las trampas que ellos hacían que ponían a la gente a votar hasta con los meñiques el codo el codo un poco gente con los codos manchados y morados y que tendrá no era que para firmar así es ellos son tramposos de naturaleza Andrés Velázquez exigió pronunciamiento del CNA por el fraude electoral de Bolívar yo tengo una historia de Andrés Velázquez electoral Andrés Velázquez ha sido candidato hasta en Anzuate y fue candidato por ahí está un resumen yo lo voy a leer ahora y en todos los casos que él participa y pierde canta fraude excepto cuando fue a las presidenciales porque el pago ahí fue en dólares lo convencieron con ñereñere que dice por ahí ñereñere Borges denunció aquí está Borges que un millón seiscientas mil huellas no corresponden a ningún voto que celeridad tan grande para averiguar es un millón seiscientas mil chillaron y desconocieron desconocieron y se juramentaron antes de juramentarse después de juramentarse Ramos Alú repito lo que he dicho antes y después de elecciones regionales gobernadores no tienen que juramentarse ante ninguna prostituyente hombre de palabras Ramos Alú de palabras ejemplo para las futuras generaciones de alguien que sostiene su palabra futuro pues Freddy Juanita Guevara repito y ratifico posición de BP y de la unidad ningún gobernador se debe o puede juramentar ante el fraude de la asamblea nacional constituyente punto habló Montgomery punto más nadie habla aquí o sea ese tipo todavía cree que él manda él todavía cree que manda no manda nadie pero bueno son los efectos de la marihuana claro vale por amor al Zulia y Venezuela con coherencia y dignidad no nos juramentaremos ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente Juan Pablo Juanita te agarramos en la bajadita papá hasta hoy tenías chance de juramentarte no digo más nada no digo más nada porque no me competes pero uno escucha cosas no es como Capriles que escucha cosas y tiene amigos imaginarios y todo no no yo escucho cosas que son verdad Borges gobernadores opositores no se humillarán ante la constituyente o sea juramentarse es humillarse ¿cómo es eso? juramentarse ellos lo consideran como un acto de humillarse Romo yo conozco a uno que dice plomo por ahí María Corina Machado yo le dije que esa es la única coherente en la derecha no tiene razón está equivocada pero es la única coherente claro ella se ha mantenido en su cosa y ahora les dice se los dije yo se los dije ahora un gobernador no puede reconocer ni directa ni indirectamente la constituyente cubana eso sería traicionar la lucha ciudadana Abeledo defensor del voto y la participación como soy sumando y restando creo que juramentarse ante ANC ilegítima ilegítima gracias sería un error costoso e inútil claro Abeledo sabe de eso de democracia él fue el que le quitó el béisbol a Venezuela después de una consulta nacional él hizo un referéndum y en el referéndum se votó que la gente no quería béisbol él un día amaneció y firmó suspender ¿saben por qué? porque la guayra iba de primero esa es la verdad verdadera la guayra iba a ganar ese campeonato y el bicho llegó y eliminó el béisbol sin consultarle a nadie ese es el mismo Abeledo es el mismo que firmó la ley para quitarle las prestaciones sociales a los trabajadores y las trabajadoras ese es el mismo es el mismo que era secretario de gobierno de Luis Herrera cuando asesinaron a la gente en Cantaura es el mismo no es otro es el mismo y habla de democracia Julio Borges reconoció a gobernador de Zulia por no humillarse ante la asamblea nacional cubana ¿cómo lo reconocería? ¿lo llevaría un registro? ¿lo bautizaría? ¿qué sería? después de juramentarse Lady Gómez cuando el pueblo te implora que no le abandones la humillación de un líder es un medio para lograr libertad numeral Táchira solo muerta te abandono vaya y gobierne ahora que usted va a saber la diferencia entre pedir agua y tener que dar agua gobernadores o lamentados ante ANC serían expulsados de AD según el nazi ¿ustedes no vieron cómo levantar una mano? y hubo uno que levantó la izquierda que lo hizo así ¿ve? ¡epa! eso no es un saludo de una película así vieja y levantó la izquierda la izquierda y otros hacían así ¿verdad? pero vean la foto hace así yo me río yo me río porque en verdad son ridículos no son cómicos son ridículos porque ellos podían haberse evitado eso vale ganaron a una elección que convocó la asamblea nacional constituyente vaya y juramentese y vaya y después se va a su estado y se juramenta ¿cuál es el problema? ¿orgullo? Henry Ramos a Carlos Ortega entre amigos fue compañero del partido Henry Ramos no nos vengas con el cuento mañana que tus cuatro gobernadores serán expulsados esa no te la compra nadie María Corina qué vergüenza da náuseas les aseguro que el país que construiremos juntos será diferente será decente la Venezuela decente pues Freddy Guevara posición de la unidad se decidió y comunicó hace tiempo no juramentarse ante ANC los gobernadores que se juramentaron se apartaron y los gobernadores dicen me aparté yo ¿cuántos votos me sumates tú? a un bicho de estos que eso no le suma nada a nadie pero opina pues Luis Florido es inaceptable que el régimen con su fraudulenta constituyente chantaje autoridades electas por el pueblo venezolano chantajeamos no chantajeamos quien convocó pone las reglas y las reglas es que el que gana pasa por allá si la asamblea nacional constituyente por ejemplo convoca elecciones de alcaldes y dice todos los alcaldes tienen que ir a juramentarse ante la asamblea nacional constituyente quien no se juramente que está haciendo además del ridículo nada nada y ahí vendrá la coherencia política de la oposición señor opositor véngase con nosotros nosotros no le damos a Calla Cova si nos va mal le decimos que nos va mal si vamos por aquí nos metemos por aquí Hugo Chávez le dijo a usted quien vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo ¿les cayó a Cova? no se los dijo ni tu perejo osuna y pensar que Henry Ramos Alú mandó a marcar e identificar a quienes no convalidaran una elección convocada por la fraudulenta ANC por ser infiltrados cuando el infiltrado y colaboracionista era él caen las máscaras Dios nos cuide que en esta lengua María Corina otra vez para perpetuarse la dictadura pretende obligar a la sociedad venezolana a reconocer subordinarse a la constituyente como sea no importa ya fueron cuatro el que no fue se llama elecciones pa 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 y este mapa puede cambiar ese color que tiene ahí puede cambiar de color digo yo no es ventajismo de Arrangelo esta sí me gusta esta cartelera Banco Central de Venezuela ha recibido 4,6 toneladas de oro durante 2017 del Arco Minero que antes se iban de Venezuela invertirán 1,7 billones para rehabilitación de vías del país anunció el compañero presidente Nicolás Maduro presidente Maduro aprobó 842 mil 590 millones para el desarrollo de obras públicas en todo el país algo le tocará al estado Aragua Aragua le aprobaron 76 mil millones 76 mil millones por un lado y de lo legal que es la recaudación del CENIAC en este caso ¿cuánto te tocó? 21 mil millones por otro lado para el pago de salario de sueldo de aguinaldo todo lo que te voy a pagar más de 210 mil millones serán ejecutados en el sistema de salud y servicios públicos en Falcón dijo Víctor Clark aprobado más de 26 mil 300 millones para Huarico José Vázquez más de 3 mil millones de bolívares serán invertidos en proyectos de servicios públicos en Carúpano otorgan 54 mil millones de bolívares para la Aragua Potencia 11 proyectos aquí están aquí están entre algunos rehabilitación del parque Agustín Codazzi parque Santos Michelena vialidad del estado infraestructura rehabilitación de infraestructura pública del municipio de San Casimiro y ta 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 me cortaron la nota pero este 54 mil millones presidente Nicolás Maduro aprueba 20 mil 182 millones para el estado de Aragua yo defiendo la asamblea nacional del gobierno de Aragua ejecutivo aprobó más de 60 millones para rehabilitar planta de agua Caujarito asamblea nacional decretó 25 de octubre como día del socialismo feminista 480 planteles del país reciben mantenimiento de sistemas eléctricos y de iluminación Zundec confiscó más de 5 millones de latas de sardinas acaparadas desde el 2016 en Sucre esto es criminal desde el 2016 guardadas allá que están esperando que se venzan Fuerza Armada Guardia Nacional Bolivariana Seguridad y Defensa se han retenido más de 43 toneladas de material estratégico cobre esto es una banda que anda en toda Venezuela robándose el cobre hay que estar pendiente la policía de Aragua la Fuerza Armada Bacaeles donde tengamos Bacaeles se llevan la luz eléctrica por eso es que hay tantos fallecidos robándose los cables en saboteos eléctricos Sergio Rivero Fuerza Armada Nacional Bolivariana duro golpe al narcotráfico incautaron 153 panelas de cocaína ocultas en camión tipo Cava en estado Falcón ¿de dónde viene esa droga? Colombia Santo en verdad nadie puede ver en Colombia más de 186 mil 186 mil hectáreas sembradas no las ven de droga no las ven es imposible verla tienen 7 bases militares tienen satélites de vigilancia que tienen los gringos y no las ven santos esa no te la cree nadie por eso la DEA que no es santo de nuestra devoción dijo que la cocaína colombiana era un peligro para Estados Unidos ese si es un peligro oye señor Trump lo que se produce en Colombia droga porque ¿para dónde va esa droga que agarraron en Falcón? para Estados Unidos para Estados Unidos el mayor productor Colombia el mayor consumidor Estados Unidos Seofan trabaja por una Venezuela libre de drogas en las sodivarinas incautó 44 panelas de cocaína y 40 panelas de marihuana en la entidad duro golpe a la oligarquía colombiana centinelas de la Guardia Nacional Seofan en defensa del cono monetario han incautado 1,1 millardos de bolívares en el estado bolívar robándose llevándose los billetes de Venezuela es una guerra contra Venezuela mire yo le pido a los compañeros que no no nos salgamos de lo estratégico no nos salgamos de lo estratégico hay compañeros que caen en esos en esos trapos rojos o de otro color rapidito y buscan entonces abrir fisuras donde no hay fisuras buscan abrir frentes donde no hay frente el enemigo está claro no tenemos un enemigo fácil tenemos el imperialismo ¿vale? que está atacándonos por todos lados y entonces nosotros nos vamos a empeñar desgastarnos en luchas que no se justifican y que nuestro pueblo no los va a perdonar ahí está la Asamblea Nacional Constituyente trabajando todos los días todos los días trabaja todos los días yo si la defiendo la Asamblea Nacional Constituyente yo sé que algunos entran en desespero déjenla trabajar que así como hemos ido derrotando a los opositores vamos a derrotar a la guerra económica vamos a derrotar sobre todo a sus gestores a los bachaqueros el de la calle pero también a los bachaqueros empresariales ¿verdad Lorenzo Mendoza? ¿verdad Lorenzo Mendoza? ese es ese no es un bachaquero ese es el bachaco culón Lorenzo ¿no se llama así un bachaco? claro claro ese es el rey de los bachaqueros aquí en Venezuela Guardia Nacional encautó en el estado Miranda más de 161 millones de bolívares pertenecientes al nuevo cono monetario bueno de un solo golpe también incautaron 200 la vez pasada la señora Tintori que estaba montando un telecajero compró una franquicia una franquicia no se compraban franquicias antes Guardia Nacional Bolivariana incautó más de 59 millones en zona sur del estado de Anzuategui Fuerza Armada Nacional Bolivariana Guardia Nacional retenido la cantidad de 2 millar 276 millones del cono monetario hasta ahora en el estado apure Carabobo nadador carabobeño Johnny Río se colgó plata y bronce en juego suramericano venezolanos clasificaron en tiro para los juegos centroamericanos y del caribe 2018 yulimar roja es finalista la atleta revelación del año del mundo del mundo por cierto hay que hacerle un reconocimiento a un aragüeño ¿verdad? Deina Castellano que fue nominada a los premios como mejor futbolista y mejor gol estuvo tercero en ambos renglones y todavía aquí hay gente mezquina ¿qué es lo que significa? tercer jugador del mundo de fútbol y hay mezquindades hay unos periodistas que pusieron no ganó ¿cómo que no ganó? con 18 años mira donde está ¿cómo es eso? egoístas son egoístas canotaje criollo clasificó a los juegos deportivos centroamericanos y del caribe en barranquilla 2018 Venezuela entre los 5 mejores en copa Cossack de tenis 603 atletas representarán a Venezuela en juegos bolivarianos en Santa Marta esta es la cartelera de la verdad de lo bueno de lo positivo esta es de los amargados de los mentirosos de los manipuladores por eso nosotros decimos numeral adiós Muc que es amargable numeral adiós Muc que es amargable a esta hora derecha comenzando el mazo llevamos ventaja llevamos ventaja vamos a escuchar Hugo Chávez mire fíjense la cosa temprano todavía la cosa pórtate bien haz como yo mira ¿qué iba a decir yo vale? ¿la? numeral adiós Muc ah ahí tal vez no se acuerda no agarra el hilo rapidito el comandante Chávez escuchenlo aquí ahorita eso lo dijo en el 2008 luego las elecciones de gobernadores y escuchen lo que dijo Nicolás hace el domingo pasado escuchenlo para que la gente vea que aquí hay una coherencia política de la revolución y cuando digo la gente en verdad los revolucionarios lo saben en verdad es un mensaje para la oposición para esos que están ahí que se hacen llamar o los llaman no se hacen llamar los llaman ni ni véngase con nosotros ayúdenos a construir este país para todos un país una fortaleza de país para todos los venezolanos y las venezolanas ayúdenos no es en el capitalismo debe entenderlo usted que no es en el capitalismo por el capitalismo nos vamos a secar todos por el capitalismo estarían privatizando el agua la luz estarían privatizando todos los servicios no es por esa vía no, no, no privatizarían la salud la educación no es por esa vía es por la vía del socialismo véngase con nosotros y vaya por lo menos pregunte que es lo que estamos haciendo nosotros pregunte cuando aquí nosotros decimos que el 90 más del 90% de los venezolanos en edad de estar pensionados ya lo están por el estado eso no lo tiene ningún país del mundo y solo es posible en socialismo con toda la crisis que hay el presidente ha dado una instrucción a los gobernadores Marco Torres ¿cierto? 100% no me queda nadie en ningún estado que no esté pensionado es una instrucción construyendo vivienda más de un millón ochocientas mil viviendas construidas en revolución ¿qué otro país puede decir eso? y que el pueblo tenga acceso a ello y que usted entre en su casa y dice a mí no me han dado nada mire compadre no le han dado pero tenga la certeza que la única manera que usted tiene oportunidad de una vivienda es en el socialismo es en revolución no es en el capitalismo yo le voy a poner un ejemplo ¿a quién perjudica esta cosa de dólar today? ¿a quién ataca? esta cosa del bloqueo económico ¿a quién ataca? pero yo le voy a decir lo siguiente más que al pueblo pobre porque al pueblo pobre ahí está la revolución ahí está la revolución y está el compañero presidente todos los días reconociendo el aumento de sueldo los clac no sé qué buscando las maneras es a los que se hacen llamar clase media ahora ¿quiénes fueron al mundo a pedir sanciones contra Venezuela? la oposición no fue el chavismo ¿quiénes manejan Dollar Today? la oposición por ejemplo le voy a poner un mal ejemplo un mal ejemplo dentro del mundo ese que usted se mueve usted tenía su casa y usted hace un año decía mi casa vale 100 mil dólares ¿verdad? 100 mil dólares responde que el dólar estaba según Dollar Today pensemos que estaba en 8 mil bolívares si usted sacaba la cuenta rapidito ¿cuánto tenía que pagar? 100 mil por 8 mil ¿cuál es todo eso? 8 millones de bolívares ¿era? 8 millones de bolívares ¿80? 80 millones de bolívares ¿cuánto era? saca la cuenta ahí bien pues saca, saca, saca multiplica no, no, porque no me quiero equivocar aquí 100 mil dólares que usted decía que su casa valía y el dólar estaba en 8 mil 800 millones de bolívares usted decía yo reúno por aquí busco por allá y puedo pagar esa casa y usted decía yo puedo vender mi casa en 800 millones de bolívares en 100 mil dólares hoy trate usted de vender su casa según Dollar Today ¿quién tendrá 4 mil millones de bolívares para pagarle? ¿quién pudiera reunir 4 mil millones de bolívares para pagarle su casa que usted decía que valía 100 mil dólares? en conclusión ¿cuánto vale su casa ahora? mucho menos en dólares porque no la va a poder vender ni que quiera usted decía 100 mil dólares hace un año hoy le llevan 20 mil dólares y se lo arrancan usted se lo arranca de la mano el que lo vaya a pagar usted perdió 80 mil dólares de un solo golpe ¿gracias a quién? a la derecha gracias a esa derecha que no tiene porque ellos tienen resuelto sus cosas ¿no? porque ellos tienen casa en Estados Unidos nadie sabe cómo las tienen mejor dicho uno sí sabe lo que no sabe es cómo el gobierno de Estados Unidos permite eso que alguien llegue a Estados Unidos a comprar una casa de 500 mil dólares y pagó y no importa no importa protegiendo corruptos allá en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo ellos lo arruinaron a usted es la oposición la que ha intentado arruinarlo a usted la revolución lo que está es ahí aguantando ¿para qué? para en determinado momento pasar contraataque ya llegará ya llegará el momento de pasar a contraataque por eso le invitamos a que nos acompañen en esa lucha para contraatacar y vencer no para nosotros nada más sino para todos los venezolanos y las venezolanas mantener las gobernaciones es parte de mantenernos ahí imaginemos esta pelea sin 18 gobernaciones es complicada ¿verdad? muy complicada sería más difícil no imposible pero sería mucho más difícil entonces no podemos ceder ni un solo espacio por eso la necesidad de la unidad revolucionaria por encima de cualquier cosa depongamos miren posiciones deseos ambiciones detengamos el grupito A, el B el C o el D o al que yo me quiero regresar para el cargo que tenía antes no compadre no aquí hay un objetivo estratégico central que es la revolución bolivariana ese es lo que tuve estratégico central numeral adiós Muc y la madre entonces escuchen lo que decía Hugo Chávez y recuerden lo que dijo Nicolás hace como una semana pero si ahora vienen a gobernar de verdad si vienen a que trabajemos juntos de verdad aquí está esta mano vamos a trabajar vamos a resolver problemas del pueblo pero yo tengo que exigir respeto a esta constitución a las instituciones del estado a las leyes de la república a las autoridades del estado y en último caso al jefe del estado si no no cuenten para nada conmigo todo lo contrario espero que no tomen la vía de la confrontación porque yo la tomaría también sin duda alguna si toman la vía de la leal cooperación vengan bastantes problemas hay que atender a nivel de alcaldías y de gobernaciones si buscan la vía de la confrontación porque se dejan manipular o empujar por algunos algunas mentes irracionales fascistas algunos dueños de medios de comunicación que quieren o parecieran querer es un incendio en Venezuela una invasión una guerra civil un desastre ah bueno allá ellos peor para ellos nosotros la revolución bolivariana está en condiciones hoy de no perder ninguna confrontación que perdamos un espacio o el otro es parte de esta batalla pero ninguna confrontación nosotros vamos a perder esta confrontación de ayer la ganamos reconozco a los triunfadores a la patria a Venezuela al pueblo a la constitución a los nuevos alcaldes a los nuevos gobernadores aquí mi mano aquí mi mejor voluntad aquí mi mejor disposición aquí 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 numeral adiós muc espero no volver a nombrar la muc más nunca eso es pavoso ya mire ahí está el comandante Chávez ganaron vamos pues aquí está mi mano vamos a trabajar igualito lo dijo el compañero Nicolás Maduro igualito los invitó otra vez vale a ver que se dan una bomba los escualidos se dan una bomba y ahora que son gobernadores imagínate tú y juramentados ante la asamblea nacional mucho que che los invitaron a trabajar ya algunos de ellos fueron allá al palacio de de Miraflores a hablar con el presidente es la misma invitación de toda la vida nosotros somos coherentes nosotros somos coherentes lo que no vamos ustedes lo saben perfectamente que nosotros jamás y nunca vamos a traicionar ni nuestros valores ni nuestras creencias ni nuestras convicciones no las vamos a traicionar para nada jamás nos van a convencer ellos nuestra propuesta es el socialismo la propuesta de ellos es el capitalismo así no lo digan así no lo digan ustedes van a ver ahorita lo que va a pasar en esas gobernaciones que ellos ganaron cómo van a comenzar a votar gente cómo van a comenzar a perseguir gente ahorita los adecos que están bravos con ellos ustedes verán a Ramón Jaluello instalado poniendo al administrador así son así son ellos y los demás creando dentro de de eso sus pequeños grupos nosotros como como revolución hemos sido coherentes yo recuerdo mira yo recuerdo que cuando el presidente Chávez iba a a por ejemplo al Zulia Rosales iba a esperar en el aeropuerto iba a esperar en el aeropuerto y el presidente lo saludaba ah se le quitaba a Rosales algo está reconociendo al presidente y el presidente lo reconocía como gobernador ah los otros no los otros creen que esto es la política es una declaración de guerra ellos creen que van a una elección y en cada elección tienen que ganar si no ganan fin de mundo aunque falta de humildad en una elección se va se gana o se pierde si usted gana bueno ganó revise como ganó revise que pudo haber hecho mejor y si usted perdió con más razón tiene que revisarse para ver que fue lo que ocurrió eso es la democracia reconozca al otro si usted va con un CNE después porque se pone a inventar que el CNE no funciona o la asamblea nacional constituyente es ilegítima para favorecer aquí en Egos la coherencia política es necesaria sobre todo en el sector opositor discurso acciones hechos por eso a la primera le decía a los revolucionarios sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga échela contra quien sea pero échela de una vez la palabra la palabra si uno en política debe ser coherente vale engañando gente engañando pueblo yo me los imagino en Maturín había uno que le ofrecía al pueblo de Maturín un metro es mentiroso como tú ofreces un metro cuente que de acuerdo ahora Molina que decía que le estaba ofreciendo un metro imagínese con los reales de Maturín se fue para Estados Unidos y vive ya como un rey imagínese si le hubieran dado los reales para construir un metro que por Dios porque ellos son manipuladores numeral adiós MUC numeral adiós MUC ahora nosotros tenemos ganamos las gobernaciones no pueden estar al servicio de grupos de la burguesía de acuerdos con empresarios con el que me pagó la campaña aquí no puede haber nada de eso nada no digo que en cualquier gobernación no aquí no hay gobernación aquí no hay no se deje rodear Marco tú lo sabes perfectamente un gobernador no se puede dejar rodear por grupos por los que le tapan la verdad es como Santos cuando fue el Papa entonces ¿sabes cuál fue la única obra que hizo Santos cuando fue el Papa ahorita? la Colombia un muro para que el Papa no viera un barrio pobre o sea la visita del Papa lo único que dejó en Colombia fue un muro que hizo que hizo Santos por la ruta donde iba a pasar el Papa para que no viera un barrio pobre de aduladores así son los aduladores rodean a uno para que uno no vea usted es el mejorcito de la cuadra tú sabes hacer todo no le pares a aquello te toca a ti te toca a ti eso se lo dejamos a la derecha nosotros tenemos que trabajar miren unidos Marco Torres es el gobernador y todos tenemos que empujar con Marco Torres para que le vaya bien si a Marco Torres lo hace bien le va bien al pueblo de Aragua todos debemos trabajar junto al presidente Maduro para que le vaya bien si Maduro lo hace bien le va bien a todo el pueblo de Venezuela eso es la derecha que tiene como se llama cuchillos afilados para clavárselo entre ellos vamos a seguir escuchando el comandante Hugo Chávez de lo que debería ser y pensemos un gobernador de acuerdo a lo que habla aquí el comandante Chávez dele Che Guevara Ernesto Guevara por aquellos mismos días formando los cuadros de la revolución que comenzaba en Cuba dijo lo siguiente cito un cuadro y todos ustedes son cuadros y deben serlo cada día más debemos ser cuadros pero ustedes son delegados los voceros es como la vanguardia del frente primero de ataque en la ofensiva en el avance decía el Che Guevara un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a la masa percibiendo además las manifestaciones que esta haga de sus deseos y sus motivaciones más íntimas fin de la cita quería hacer esas dos referencias del Che y de Fidel cuando ellos estaban dando esta batalla que nosotros estamos dando ahora y de la cual depende el futuro de nuestra revolución camaradas compañeros compañeras una revolución no puede depender de un hombre de una mujer no sería muy vulnerable no puede depender de una cúpula una élite o una vanguardia esclarecida no una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo y ese pueblo esa masa popular debe generar en su propia dinámica como decía Antonio Gramsci bueno los cuadros los cuadros y las estructuras la maquinaria la idea los motores los núcleos los cuerpos revolucionarios tiene que ser tiene que ser la base fundamental la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución y bueno cuando hemos decidido hacer este esfuerzo es porque estamos reconociendo que ahí tenemos una debilidad una debilidad que no hemos podido bueno solucionar o reducir en estos años por distintas circunstancias por las mismas etapas que hemos venido viviendo un cuadro válido para el que es presidente para el que es gobernador para el que es jefe de calle de los CLAC para el que es jefe de la VCH para el que es jefe de patrulla valido para todo porque a veces nosotros vemos que van a ocurrir las cosas y no nos atrevemos a pararlas este pueblo tiene más conciencia que nosotros lo ha demostrado y cuando al pueblo se le dice la verdad mira usted le dice al pueblo vamos a una batalla somos 300 y ellos son 10.000 y el pueblo dice vamos a la batalla lo que tú no puedes llevar a una batalla un pueblo de 300 y que cuando ellos lleguen al campo de batalla se consigan 10.000 sin decirle la verdad tú tienes que decirle la verdad a la gente yo decía yo recuerdo la semana pasada yo le dije hablamos Marco y yo hablamos para hacer el programa aquí era la semana pasada ¿por qué Aragua? primero porque aquí arrancamos aquí fue donde arrancamos ese ese recorrido esa es la primera instancia que uno pudiera decir lo otro bueno lo que significa el estado de Aragua para mí en lo personal de cariño de amor al estado de Aragua pancha la bendición por ahí debe estar pancha viendo el programa la bendición lo que significa Aragua entonces eso nos llena a uno y además de ver que alguien tan traidor pudiera estar aspirando a ser gobernador de un estado tan importante como el estado de Aragua un sinvergüenza pues imaginen gobernando este estado entonces nosotros nosotros decidimos comenzar por aquí le dije Marco bueno me dio esta esta bronquitis pero inmediatamente quedó fijado que era aquí donde íbamos a hacer el programa aquí y uno siente de verdad un ambiente distinto de fuerza en la calle y digo no aquí solo en Aragua yo le decía al presidente que lo que yo sentía en la calle cuando iba para los estados era la misma fuerza del 15 de julio de pueblo y cuando el presidente me llamaba yo le decía no vamos bien después él me dijo no yo te llamo a ti porque tú no eres el que me das ánimo de verdad o sea yo no a mi no me van a agarrar por falta de de optimismo no 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 y les dije ya no hay manera ni forma porque nosotros tenemos nuestro sistema de chequeo de actas y vamos chequeando los puntos rojos la gente pasa tenemos nuestro sistema y no funciona yo le decía a ellos allá donde estábamos no había manera que nosotros igualáramos la la votación o sea que ellos sacaran 50% y nosotros 50% y que nosotros no tuviéramos 18 gobernaciones numéricamente sacamos 800 mil votos y tenemos de ventaja le sacamos 800 mil votos y ahí tenemos nosotros 18 gobernaciones 18 gobernaciones para gobernar con el pueblo para canalizar para canalizar las inquietudes del pueblo de aquí para allá y de allá para acá que un pueblo sienta que el gobernador es su voz cero un gobernador solo no puede no puede un alcalde solo no puede es una sola estructura de gobierno por eso cuando uno ve el presidente maduro jefe de estado con 18 gobernadores y los ministros es un gobierno ¿vale? es un proyecto político con unidad de mando ahí no aquí no nadie puede no yo gané en la gobernación y los votos son míos carajo no se pongan con eso aquí hay jefatura hay una jefatura de un de un alto mando político esta es una jefatura del partido esta es una jefatura del jefe del estado así es así es tal cual debe ser así debe ser así un cuadro ¿cómo debe gobernar? aquí Chávez se lo dice usted gobernador gobernadora agarre esta línea de Hugo Chávez como dice un filósofo por allí gobernar o mandar obedeciendo nosotros mandamos obedeciendo al pueblo el poder obediencial no mandar mandando no mandar triturando a los pueblos así es que mandan los capitalistas así es que mandan los tiranos así mandaron los presidentes de Venezuela bueno de casi toda nuestra historia triturando al pueblo nosotros llegamos para liberar para servir y para recordar de nuevo una frase que es de uno de los profetas de los profetas que cantaron a Cristo y decía me consumiré nosotros estamos consumiéndonos gustosamente al servicio del pueblo sufriente al servicio no para servirnos del pueblo sino para servirle al pueblo a todo el pueblo pero especialmente a los más necesitados al sufriente al sufriente pero más allá es a toda la nación yo decía antier como que decía es verdad uno trabaja tú sabes que aquí se han desatado de nuevo las corrientes fascistas ¿no? y allá también nunca descansan ellos como que se apagan un poquito y vuelven otra vez con furia aquí se han desatado con furia de nuevo y yo lo que les digo les decía déjenme trabajar que yo lo que hago es trabajar y lo que hacemos es trabajar trabajar y trabajar al servicio de todos incluyéndolos a ellos incluyéndolos a ellos porque cuando uno lucha como luchamos nosotros por ejemplo por levantar la economía nacional como hemos luchado por rescatar nuestras riquezas el petróleo por ejemplo el gas el precio justo es para todos los venezolanos de eso se benefician y déjame decirte algo yo creo que los sectores que llaman pudiente se benefician más incluso que los sectores empobrecidos por culpa de la tiranía que ellos mismos nos condujeron durante mucho tiempo así que déjenos trabajar que lo que estamos haciendo es trabajar trabajar y trabajar incluso para ustedes mismos los que andan por ahí llamando a rebelión a los militares que se alcen pierden su tiempo no pierdan su tiempo trabajen por el país trabajemos por el país gobernar obedeciendo no es fácil gobernar obedeciendo no es fácil gobernar gobernar obedeciendo así como yo sé que que marco que se formó con el comandante chávez ahí pegadito así como cuando uno va en la campaña que uno se acerca a la gente en el gobierno uno tiene que ir al sitio para que la gente se acerque a uno y nos reclamen lo que tengan que reclamar al final fueron ellos los que nos pusieron al final fue el pueblo el que nos puso que digan lo que tengan que decirnos carguémonos nosotros de esa fuerza revolucionaria para no solo tener nuestro peso sino el peso del pueblo también porque el pueblo tiene mire este pueblo tiene mucha conciencia aquí uno no puede engañar a la gente con cayéndole a coba bueno eso se descubre rapidito aquí ustedes creen que es mentira o mucha gente cree que es mentira el chiste ese del señor que vamos a construir un puente no que aquí no hay río no le construimos el río también es verdad los demagogos los demagogos así eran los adecu y los copellanos gobernando ustedes no ven que donde gobierna la derecha que son no lo vivimos nosotros en un municipio aquí en el estado Aragua no se llama ya en Mario Briceño no lo vivimos aquí ¿cuántos los cerros de basura en las calles? pero veámoslo pues veámoslo ¿cómo gobierna la derecha? ¿cómo gobernaron en Miranda? ¿cómo gobernaron ellos en en Amazonas durante casi medio siglo? ¿o más de medio siglo? no escuchan a nadie y luego después que llegan al gobierno se desaparecen y después cuatro años después aquí estoy yo si no me han visto eso no es bueno este pueblo ya no lo va a hacer más nunca por eso por eso es necesario que quien vaya a una gobernación a una alcaldía esté convencido que debe ir a servir debe ir a servir vamos a escuchar a Chávez el 11 de mayo del 2012 desde Vargas dele lamentablemente la derecha parece agotada así la veo desesperada como esos boxeadores agotados que lanzan golpes y salen a lanzar golpes al vacío pero desesperados y tienen por detrás una mandarria escondida o una navaja que se yo cualquier cosa hay que tener cuidado con las manifestaciones que ya comienzan a verse al respecto y de lo cual venimos alertando una oposición sin liderazgo sin pies ni cabeza sin una lógica sin un proyecto propio sin un horizonte está entrando en desespero y están tratando de generar hechos violentos lo anuncian incluso algunos de sus dirigentes están viajando por algunas partes del mundo tratando de tratando de de articular una especie de eje anti Venezuela o contra Venezuela no les perdamos la vista de todos modos si a nivel internacional queremos referirnos allí también se van a estrellar por otra parte sigo viendo como se fortalece la revolución bolivariana sigo viendo como se fortalecen los movimientos sociales sigo viendo como se fortalece el gran partido socialista unido de Venezuela sigo viendo y sintiendo como se fortalece el gran polo patriótico es decir el huracán bolivariano se sigue y se seguirá fortaleciendo y debemos seguir impulsando ese fortalecimiento esa organización política social cultural en todos los estratos en todos los niveles en todos los espacios es una tarea de todos los días la implantación del socialismo en eso seguirá insistiendo siempre la transición hacia el socialismo que requiere cada día una mayor suma de justicia social de igualdad pero al mismo tiempo la construcción de las bases materiales del socialismo esta patria seguirá por el camino de la paz del desarrollo integral de la democracia verdadera del socialismo de la igualdad de la felicidad de la suprema felicidad social de la más alta suma de estabilidad política la más alta suma de seguridad social y la más alta suma de felicidad posible ese es el camino que Dios le ha señalado a esta patria y es el camino que el pueblo venezolano hoy despierto de nuevo bravío y sabio le ha indicado le ha venido construyendo a la patria de nuestros padres de nuestras madres a la patria de nuestros hijos a la patria de nuestras hijas cada palabra del comandante es como un bisturi verdad como un bisturi aplicable a este momento totalmente totalmente y la derecha así como subestimó al comandante Chávez subestima a Nicolás así como subestimó al pueblo lo sigue subestimando decían yo recuerdo lo más cómico que yo he visto en estos días es los opinadores sin oficio que escriben todas las semanas se acerca al fin ahora sí no sé qué cosa tratando de explicar lo inexplicable pero además ellos habían dicho antes y al final terminaron diciendo todos no eso sabíamos que iba a ocurrir porque había mucha trampa ¿y por qué no lo dijiste antes? ¿por qué participaste? falta de coherencia política un revolucionario o una revolucionaria no puede andar dando bandazos por ahí por eso la MUC está como está numeral adiós MUC que te apagaste numeral adiós MUC que te apagaste que te apagaste vamos a leer un mensajito por aquí que llegó Alessandrero Alessandrero no lo operaron hermano que se mejore por eso no está aquí el almirante Alessandrero jefe de la de la red Luis Mota hermano desde Guairén un saludo a mi querida Aragua especialmente a Mastro Torre y a mamada esposa Karina eso numeral adiós MUC que te apagaste numeral adiós MUC que te apagaste listo el mensaje Luis Mota me debes una yo Karina yo también María León querido Diosdado hoy día del socialismo feminista uno promover la paridad política dos felicitar 18 años del Instituto de la Mujer creación de Hugo Chávez numeral adiós MUC Pedro Alastre Pedro Alastre saludos desde el Zulia heroica de Rafael Urdaneta el brillante cumplí la misión entregué a Pancho Arias numeral adiós MUC Pedro Alastre Luis Acuña buenas noches Diosdado denunciamos que mañana estará Luis Ortega Díaz aquí en Toronto habrá lavado la blusita hablando contra la revolución bolivariana y contra nuestro presidente Nicolás Maduro repudiamos a los traidores numeral adiós MUC Pedro Alastre traidor se muere en seco buen día hermano ah no estoy deseándome que me curara triunfó la constituyente triunfó la paz triunfó la vida con la verdad con la razón y la moral venceremos viva Bolívar viva Chávez viva Nicolás numeral adiós MUC Pedro Alastre Nelson Moreno aquí está con nosotros me escribe Marco Torres Durgil Sedeño una atleta de 21 años que no me halla de plata ¿dónde está? aquí está Durgil Sedeño en los centroamericanos en El Salvador Durgil Sedeño generación de oro generación de oro puro de oro puro numeral adiós MUC sigamos escuchando Hugo Chávez que lo más que ha sido en mi vida desde casi niño soldado pero soldado de la columna larga de los soldados que seguimos a Bolívar el primer gran soldado Bolívar Bolívar a pesar de de haber pasado casi toda su vida a caballo y con una espada desenvainada sin embargo fue un gran republicano alfarero de repúblicas alguien dijo alfarero de estados de instituciones tenía él clara conciencia de que no bastaba ganar la guerra y lograr la independencia sino que había que ir creando las bases creando las instituciones de un nuevo estado de unos nuevos códigos inventamos o erramos siempre le estaba diciendo seguramente el maestro grande infinito que fue Simón Rodríguez inventamos inventemos hoy estamos obligados a seguir inventando porque los paradigmas del mundo de estos 200 años que transcurrieron se acabaron se desplomaron hay que inventar un mundo de nuevo nosotros somos aquí precursores vanguardia vanguardia de los inventadores de mundos nuevos así que debemos tener mucho cuidado en lo que estamos inventando no podemos optar entre triunfar o no triunfar estamos obligados a triunfar a vencer a tener éxito en nuestro esfuerzo el 31 de enero de 2012 en el Tribunal Supremo de Justicia enviamos aquí un saludo a todos los magistrados y magistradas todo el Poder Judicial el que está aquí no el que está en Washington que ahora se se pusieron allá en Washington a la orden del imperialismo un Tribunal Supremo de Justicia todos los divorcios que se vayan para allá ¿verdad? por ejemplo el divorcio en la MUC lo debe atender ese tribunal la separación de bienes ¿qué iban a dividir ellos ahí? separación de cuerpos numeral a Dios MUC y la patria numeral a Dios MUC y la patria por eso es que le digo que los ojos del mundo están puestos aquí en Venezuela están puestos aquí en Venezuela porque otros pueblos van y bueno los avasallan los persiguen el temor hay como en Argentina mataron a ese muchacho ¿usted cree que lo mataron para qué? para amedrentar para amedrentar ¿quién lo mató? el gobierno de Macri para asustar nosotros ya pasamos por eso ahora con todo el respeto que uno les tiene pues a todos los pueblos del mundo nosotros pasamos por eso lo aguantamos y aparece Hugo Chávez es probable que no aparezcan tantos Hugo Chávez en esos países entonces los pueblos están obligados a veces a levantarse solos a levantarse solos a levantar banderas solos aquí nosotros humildemente vamos empujando 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 no nos han vencido ni nos van a vencer este pueblo mire ellos se burlan nos insultan se lo merecen nos dicen ellos nos dicen ellos nos merecemos lo que está ocurriendo sobre Venezuela cuando son ellos mismos los que andan en el mundo pidiendo sanciones contra el país aquí nos veremos señores de la oposición organícense como en el juego de basque la gente le dice tiempo aprovechen y pidan tiempo ahorita yo les dije la vez pasada que yo me ofrecía como mediador en un diálogo de la MUC prometo que no voy a sacar nada en el programa nada no diría nada de lo que escuche ahí ni de lo que se los prometo de verdad si yo prometo me comprometo lo cumplo pues pero no me vayan a decir que no me vaya a reír allá adentro yo me ofrezco como mediador pues imagínate ustedes sentarse a un ladito aquí a Ramón Alú y en este lado a Caprile y yo aquí y a María Corina aquí y por aquí a Leopoldo numeral adiós sigamos escuchando a Hugo Chávez desde el Tribunal Supremo de Justicia el proyecto que desde entonces traíamos el proyecto nacional Simón Bolívar para que más nunca caigamos en la vorágine aquella en la que vivimos el siglo XX para que más nunca caigamos en la nada de la que venimos el compromiso de hacer realidad el proyecto económico justicia y caemos de nuevo aquí en este salón justicia y recuerdo de nuevo la palabra y a Cristo el Redentor el único camino a la paz es la justicia no hay otro mientras no haya justicia plena no habrá paz plena en esta tierra decía Bolívar hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad recordaba recordaba que nosotros los que estamos investidos de autoridad por decisión popular directa o indirecta debemos cada día gobernar obedeciendo gobernar subordinados al mandato de un pueblo al clamor de un colectivo subordinados a la constitución y al proyecto constitucional para continuar revolucionando el Estado porque así debe ser nuestro sistema una revolución permanente diría Trotsky una revolución de todos los días de todos los años y cada año que comienza es bien oportuno para tomar esto con mucho rigor esta es una democracia revolucionaria una democracia revolucionaria para que sea revolucionaria debe estar en permanente revolución en permanente cambio y una democracia socialista no hay otra forma de cumplir el mandato del constituyente del 99 cuando insertó aquí el Estado social de derecho y de justicia no hay otra forma que construyendo el socialismo en Venezuela no hay otra forma una democracia revolucionaria una democracia revolucionaria que se aleje de las élites si se las dejamos a las élites jamás será revolucionario por eso es que la derecha tiene tantos problemas entre ellos porque ellos dicen fíjense las MOOC tiene que redimensionarse hay que eliminar las MOOC yo me salgo de aquí no quiero estar más aquí vamos a crear otra cosa pero la crean y son los mismos ¿ah? si lo único que hacen es para señor Matías oélo ahí Matías Canorea es el que manda aquí ahí está para verlo ahí está Dios lo bendiga entonces ellos dicen vamos a cambiar la MOOC vamos a ponerle otro nombre ahora pero se quedan los mismos y usted se la va a calar véngase para acá con nosotros de verdad lo vamos a entender que usted no sea en primera instancia revolucionario socialista usted poco a poco va a hacerlo véngase con nosotros es de este lado no es del lado de la oposición que no quiere este país hoy lo que está haciendo la MOOC pone en evidencia lo que en verdad son ellos es el país que ellos quisieran para Venezuela el desastre absoluto el desastre absoluto nosotros no queremos eso para nuestro país abramos las puertas que tengamos que abrir hagamos los esfuerzos que tengamos que hacer para construir una patria para todos los venezolanos y las venezolanas sin exclusiones de ningún tipo numeral o ya va voy a concluir eso o es mentira la coordinadora democrática no es lo mismo que la MOOC lo mismo no son lo mismo metieron a Chihuahua Torrealba por unos días y lo sacaron cuando se dieron cuenta quién era Chihuahua Torrealba no lo sacaron inmediatamente por eso yo de verdad pero el tipo era coherente que más coherente que ellos un rato mucho más coherente que ellos un rato pero a Capriles no le convenía después se dieron cuenta que han puesto un negro a dirigirlo ellos son racistas es verdad ellos son racistas vale vean la dirigencia de su partido pues veanla mujeres por ningún lado ellos son racistas en esencia porque así es la burguesía por eso señor véngase para acá señora véngase para acá joven sobre todo los jóvenes véngase para acá construyamos esta patria hagamos cada quien un esfuerzo usted va a ver imagínense Dios nos cuide más amparo y favorecer aún Ismael García es gobernador aquí bueno imagínelo él fue candidato él fue candidato se han visto casos no se han visto casos mire yo los he visto más feos y se han casado se han visto casos no yo sé que Aragua es chavista pero hay una gran guerra ve afortunadamente nuestro pueblo es muy consciente y sobre todo se alerta cuando ve traidores se alerta pero imaginémoslo que va a resolver en este estado que mire no nunca no 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 vamos a ponernos serio se los agradece y el Ixa dice saludo mi hermano desde tu querida Monaga es un fuerte abrazo guarapichero no te llevo nada numeral adiós Muc que te apagaste numeral adiós Muc que te apagaste numeral adiós Muc vean esto estas son cosas curiosidades los que usan las películas la política son unos chulos pues de la política Andrés Velázquez las veces que ha sido candidato tres veces candidato presidencial en 1983 obtuvo el 0,09% en el 88 el 37% y en el 93 montado en la rebelión del 4 de febrero 91 21,95% después fue candidato a concejal por el municipio Caroní y fue electo fue candidato a la gobernación de Bolívar en los años 89 y ganó fue en el 92 y ganó también luego fue en el 2008 perdió 2012 perdió 2017 perdió pero no vayan a creer que entre el 2008 perdón el 92 y el 2008 estuvo inactivo porque en el 2000 en el 98 fue candidato a la gobernación de Anzuategui y perdió en el 2000 fue candidato a la gobernación de Anzuategui y perdió en todas cantó fraude excepto donde ganó y en el año 93 que las vendió en todas cantó fraude pueden revisar los periódicos ¿quién le va a creer Andrés Velasco? ¿quién le va a creer Andrés Velasco? no lo defendió ni no lo defendió mire yo tengo una foto por ahí y fue para el CNE hablar con un amigo y me imagino solito soledad no le paran ni en la MUC ni en nada en ninguna parte nadie lo quiere a los traidores nadie lo quiere él nos traicionó nosotros el 4 de febrero feo nos traicionó el 4 de febrero ¿verdad Marco? él tenía una misión allá en Bolívar como gobernador aquí esta vez era gobernador del 89 no era el 92 que volvió a ganar otra vez y del 92 eran 4 años antes ¿verdad? al 96 nos traicionó a nosotros también se vendió es baratico el tipo barato 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 aquí esta nuestro gobernador Rodolfo Clemente Marco Torres Rodolfo Clemente Marco Torres de Milano Rodolfo Clemente Marcos Torres de Milano costa en acta por ahí María Alejandra su esposa su hijo Rodolfo Vicente Marco Milano y toda su familia presente la familia de Marco Torres Rodolfo Vicente necesita una maestra de baile aquí hay una buena aquí en Maracay yo no puedo echar ese cuento aquí yo no puedo echar ese cuento aquí pudiera ¿verdad? ¿ah? ¿sabes que yo no bailo nada? y un día un día Marlene y nosotros siempre venimos para acá para que se pancha porque ellos me abrieron la puerta en el año ochenta y ochenta y no me he ido no me he ido ni me iré gracias a ellos gracias a ellos y había no voy a decir el nombre de la persona ¿no? y entonces nosotros jugamos dominó papá jugando dominó y un día va una persona X va una persona escúchale como se escuche y está Marlene ahí ¿no? y entonces la persona me dice ¿tú no te acuerdas de mí? y yo soy ¿verdad? siempre soy sincero y le digo no ¿no te acuerdas de mí que salíamos a bailar todos los fines de semana? y le digo no no porque yo no bailo ¿cómo me vas a decir que no bailas? si tú salías conmigo no yo no bailo y hasta esta altura la persona jura que ya salía conmigo a bailar los fines de semana ¿qué? ¿ah? no era conmigo señora sería otro no puedo decir el nombre para no perjudicar a nadie entonces Rodolfo Vicente anda buscando una maestra de bailo o dos o tres o cuatro no sé Cari Cari Caril Linberto Montaño y su señora madre Luisa Pedro Bastidas alcalde del municipio Girardot José Ávila viceministro de tierra y presidente del INTI Aníbal Fuente viceministro de alimentación Aníbal Fuente que se viene a trabajar para Caparagua con Marco Torres respondí a su pregunta Claudio Faría viceministro de transporte aquí presente Regulo Lacruz presidente presidente del consejo legislativo Gustavo Cabello presidente Fedeval José Pulido presidente del teatro de la ópera de Maracay gracias por prestarnos este espacio comisionado jefe de la región central de la policía nacional bolivariana Johnny Campos comisionado jefe Faría Ulises comandante general de la policía de Aragua comisionado jefe del estado de Aragua policía nacional Jormar García Renzo Fajardo Antonio Fajardo Parra jefe de los tributos internos del CENIA Maracay Renzo siempre hace ese igualito maestro un maestro profesor profesor pero además un maestro en la vida un maestro en la vida ejemplo siempre aquí hay un amigo mío que se llama Antonio Crepo Antonio Crepo saludo hermano quiero hablar con él por teléfono aquí en Maracay Wilmer Pérez jefe de sector tributos internos de Cagua Alberto Arrieche presidente de Arroz del Alba José Gregorio González director de INTT oficina Cagua Ángelo Riva constituyente Ricardo Molina constituyente aquí me va a faltar un poco de gente porque veo aquí constituyente pero yo vi un poco de constituyente que no aparecen aquí aquí está Roque Valero constituyente Joana Sánchez constituyente Rosa León Bravo constituyente Jesús Chuy Pérez constituyente está gordo va Felipe Romero Saje constituyente seguro que me falta alguien aquí estoy seguro pero no importa sigo aquí ya va ya va se me pasó la página se me pasó la página Juan Carlos Sánchez alcalde del municipio José Feli Riva Ruyelvi Suárez alcalde del municipio Mario Briceño Hora Gorri Alberto Mora alcalde Santiago Mariño Alexis Zamora municipio Francisco Linares Alcántara Erick Ramírez municipio José Ángel Lamas Magaly Figuera municipio José Rafael Revenga Jampero Capici alcalde del municipio Libertador José Manuel Lira alcalde del municipio Costa de Oro Michelle Reyes alcalde del municipio Ezequiel Zamora Eilin Selin alcaldesa del municipio Camatagua Carlos Granadillo alcalde del municipio San Casimiro Henry Vázquez alcalde del municipio Tobar Antonio Lugo alcalde del municipio Urdaneta Feli Castillo Parra presidente del Instituto Autónomo de Desarrollo del municipio San Sebastián me falta alguien aquí ya vamos anotando ajá vicepresidencia de la mujer del PSU es Juana Ramírez la avanzadora equipo político del PSU del Estado de Aragua VJCLP JPSUBE Somos Venezuela Chamba Juvenil una mujer Misión Sucre Trabajadoras y trabajadoras de la gobernación del Estado de Aragua de la alcaldía del municipio de la alcaldía del municipio de Irardó Trabajadoras y trabajadoras del CENIAC de NERCAL Educadores de Aragua Corpo Salud Policía del Estado de Aragua Policía Nacional Bolivariana Camaradas del Gran Polo Isabel Figueredo de Podemos José Rojas Alianza para el Cambio Carlos Díaz NCR Valmi Valero de la UPB José Martínez de RENA si me falta alguien ahorita lo nombro discúlpenme Numeral Adiós Muc en Maracay Numeral Adiós Muc en Maracay Yo busqué y busqué y busqué de los videos con Ante Chávez para Maracay y este me gusta ojalá que a ustedes les guste desde el ya lo dije está dormido claro vale mira bien Somos Venezuela y Plan Chamba Juvenil dije y dije una mujer también no lo había dicho no lo había dicho Numeral Adiós Muc en Maracay Numeral Adiós Muc en Maracay yo decía que de los videos del comandante para Maracay para Aragua pues creo cocineros y cocineras de la patria este video me gusta espero que les guste a ustedes déle Maracay Maracay ¡Viva Maracay! Maracay la de todos los caminos Maracay la de todos los tiempos Maracay ciudad heroica desde siempre y para siempre la marea del pueblo que sigue creciendo es como una creciente es como una avalancha y hoy Maracay no podía quedarse atrás creo que este acto es al menos igual o superior a todos los que hemos hecho ayer en Marquisimeto en Maracay en Maracay mira como está la gente desbordando por allá y por allá por la plaza Bolívar hay un desbordamiento por allá por la avenida constitución es la avalancha bolivariana la creciente bolivariana que Dios te bendiga niña linda que Dios bendiga a los niños a las niñas que Dios bendiga a la juventud viva la juventud vivan los estudiantes donde están las mujeres de Aragua los estudiantes de Aragua los trabajadores de Aragua los revolucionarios de Aragua 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 hay Aragua para quienes es la patria que estamos construyendo para ustedes la juventud para los niños y las niñas es la patria nueva que estamos construyendo y no vamos a permitir que la burguesía le robe de nuevo la patria a nuestros hijos a nuestras hijas de eso se trata cuanto te amo Maracay de mis amores ay Maracay como quisiera caminar tus calles de nuevo Maracay ay Maracay como quisiera parrandear de nuevo tus madrugadas Maracay ay Maracay ustedes tienen razón cuando dicen UA Chávez no se va porque yo de Maracay nunca me iré estaré en esta ciudad para siempre en sus leyenda en su historia en sus calles en sus barrios en los tigres de Alagua en su bonitura en su soldado en su juventud en sus muchachas bonitas compañeras compañeros todo mi amor todo mi amor para ustedes todo mi compromiso para ustedes gracias compañeros gracias compañeras que viva Maracay para siempre que viva Aragua para siempre que viva el pueblo aragueño gracias hermanas gracias hermano gracias hermano Chávez Chávez Miren ¿Dónde van ustedes que se pararon? que viva Chávez que viva aquí está la decisión del tribunal supremo de justicia legítimo según ellos y en el exilio declaran nulas las resoluciones del consejo nacional electoral trata del 7 de junio cuando convocó a la asamblea nacional constituyente y todos los actos es que se gobierna disuelta la asamblea nacional constituyente tal como Carmona pues disuelto los poderes no se que cosa se declara la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano nadie les ha parado hasta esta hora a vida cuenta que todos ciudadanos investidos no de autoridad tienen el deber de colaborar hasta cuarto se insta la sala de casación penal del TCJ ¿cuál TCJ será? a determinar la responsabilidad penal que hubiera lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado los actos fraudulentos papá después dice publiquese y regístrese remítase inmediatamente copia la presente decisión a Nicolás Maduro quien funge como presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien funge funge al Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a la Organización de los Estados Unidos de las Naciones Unidas a la Organización de los Estados Americanos al Parlamento Europeo al Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional ya sabemos quien paga Mercosur Lunasur y al Grupo de Cancilleres que firman el Acuerdo de Lima todo ello a los fines legales pertinentes cúmplaselo ordenado dada firmada y sellada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Washington así dice mete la luz aquí compadre a los 25 días ahora si nos jodimos a los 25 días del mes de octubre presidente de la Sala Miguel Ángel Martín Tortabú y la vicepresidenta Lenis del Valle Rodríguez Martínez y los magistrados que firman ahí rolos de locos imagínanos gobernando un país ahora esa gente mire yo no soy alguien me dice que uno no debe decir eso pero esa gente se graduó de abogado y hacen esto y fueron electos magistrados según ellos y hacen estas cosas imagínenos de verdad gobernando este país que no harían que no harían o mejor dicho que harían mire este chave que está aquí mire este chave que está aquí me lo regalaron hoy este es súper chave aquí está es pequeñito pero manda igualito es de plomo de plomo de plomo es el más es la miniatura más vendida en España este y me la mandó una persona que no puede decir su nombre por razones obvias pero se lo agradezco este que está aquí ¿ah? pero es la miniatura Rajoy no mire a Rajoy yo le pongo un muñeco de chave hacia el frente y se desmaya aquí están con nosotros mira mira estas estas flores que se lanzan los escuales entre ellos Carlos Ortega Henry Ramos eres un monumento a la miseria humana el adeco más esto esto hay que echarle pierna ¿no? pero fíjate que él lo entiende de esa manera el adeco más sinvergüenza todos son sinvergüenza pero este es el más sinvergüenza más indigno todos son indignos pero este es el más indigno más traidor que ha tenido nuestro partido Carlos Ortega Capriles el tumor de la MUC es Henry Ramos Aluc mientras él esté ahí yo no seguiré Freddy Guevara Marihuana Guevara momento de definiciones no se puede estar con Dios y con el diablo se acabó la hora del guabineo la unidad real unidad real contra la dictadura o sea el tipo todavía cree que manda de verdad Montgomery Montgomery si él dice que no es Montgomery yo soy el general Montgomery ¿quién será alias Abril? se lo digo el miércoles que viene no se lo pierda alias Abril se ponen unos alias vale no me digas tío dime Abril no se adelante numeral 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 adiós MUC que no se hace mire esa etiqueta ya va entre las primeras del mundo ahorita en este momento desde aquí desde Aragua 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 numeral adiós MUC ahorita los bichos llegan y la eliminan de una raca te le meten típex típex ¿qué se llama eso? típex aquí está con nosotros mi querido hermano José Torrealba Pérez general de división segundo comandante jefe de Estado Mayor de la Redi torrealba Pérez de la California California es un paya de cadete camarada y hermano de toda la vida de la caída militar de Venezuela blindado como el comandante Chávez como Marco Torres gracias hermano general de división domingo Antonio Hernández Lares de Lugo claro porque aquí me pusieron y su esposa Jessica de Hernández ¿qué es eso? general de división domingo Antonio Hernández Lares de Lugo y Jessica Lugo su esposa general de división Octavio Enrique Saavedra Colmenare comandante de la SODI Yaracuy general de división César Olivero director de orden interno de la Redi Central vicealmirante Antonio Clemente Carreño director de apoyo al desarrollo nacional de la Redi Central vicealmirante Edgar Aguache Belisario director de medios navales de la Redi Central general de división Rubén Maximiliano Casanova Sequera director del hospital coronel Elbaro Paredes Viva general de división César Olivero director de orden interno de la Redi Central general de división Douglas Wallestero ¿cómo está Sebastián? ¿no? ¿no? el hijo de Wallestero no, ese es un campeón él está viendo el programa tiene clase mañana pero él está viendo el programa además comenzó más temprano general de brigada general de brigada José Calatrava Santana segundo comandante jefe de Estado Mayor de la Zodio de Aragua general de brigada Jackson Silva director de la escuela de formación de tropas profesional de la aviación y su esposa Judith Salas entonces Jackson Silva de Salas y su esposa Judith Salas general de brigada Infante y Triago director de la Academia Militar de la Aviación Infante están los cadetes hoy mandó saludos a Centeno Mangel Centeno es de aquí vale director de la es de aquí de Aragua de la Academia Militar de la Armada Nacional Bolivariana mandó saludos de aquí de Aragua las escuelas tienen unos directores de primera línea debo decirlo de manera responsable las escuelas militares están en buenas manos los cadetes y las cadetes de todas las escuelas contra el mirante Iván Pérez Oscarige o Carice director de planificación estratégica de la Red y Central general de brigada Francisco Martínez Cardona director de operaciones de la Red y Central general de brigada José Alfonso Sellago director de logística de la Red y Central general de brigada Elmer Lan Lanza ¿puedo jugar Bolivar ya? Elmer cuando entró a la academia tenía como 7 millones de saltos en paracaídas cuando entró de nuevo porque él entró cuando yo estaba en cuarto año ¿ah? ¿ah? compañero suyo ¿compañero mío? ¿compañero mío? ¿yo estaba en cuarto año? general todavía voy a saltando general de brigada da saludo Fran Reynaldo jefe de la milicia general de brigada José Gregorio Bela González director de medio de la milicia de la Red y Central general de brigada Javier Pérez Pacheco comandante de la base de la escuela Mariscal Sucre general de brigada Julio César Barreto Mendoza comandante de la base de la logística de Alagua general de brigada Ricardo Nicodemo Ramos director de la academia técnica militar bolivariana hoy que si lo ruego cuando llegara cuando llegara en cuarto ni veía yo lo ruego se aleja ahora de general de brigada Rigoberto Antonio Rojas comandante del cuerpo de ingenieros de la aviación general de brigada Antonio Lima Machado director de la academia técnica militar nuclear de aviación allá va Antonio Lima Machado de Hachá ¿verdad? de Hachá de Hachá y su esposa Carmen Hachá general de brigada José Rigoberto Betancur Moya comandante de la zona 42 de la Guardia Nacional Bolivariana general de brigada Carlos José Guarenguá director de DIMADEA ya sigo nombrando aquí el reto me estaban llamando por aquí a esta hora que no sería de junio ah mira aquí manda Tarela Isami que alegría verte en Maracay que alegría verte en Maracay cuna de la revolución y ciudad amada por nuestro comandante Chávez saludos a mi aragua potencia los llevo en mi corazón abrazos al gobernador Marco Torres numeral adiós mu Pérez Suárez comandante escribe Chávez vive mi capitán la revolución se fortalece y la MUC desaparece fíjate tú la revolución se fortalece y la MUC desaparece para la próxima venceremos que viva Bolívar que viva Chávez junto a usted y nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro venceremos numeral adiós MUC que me apagaste quien estaba llamando por aquí Dios mío ah ta 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 que nos queda por aquí no vamos a ir a un corte escuchenme lo siguiente vamos a ir a un corte rápidamente nadie ¿dónde van? eh eh ¿dónde van? ¿dónde van? ¿verdad? estamos aquí en cinco minutos porque lo que viene es candela pura oyeron numeral adiós MUC que viva Chávez que viva el agua que viva Maduro que viva la cotorre que viva siempre me pregunto ellos quienes son los que simplemente odian sin tener razón porque soy del pueblo porque pueblo soy ajá ajá que perdió Magallanes que estaba estaba ganando 6 a 2 estaba ganando 6 a 2 Magallanes está ganando los astros los tigres están ganando 1 a 0 en el octavo ya creo en el sexto por ahí los astros están ganando 1 a 0 está pichando los hilos Ruben Lander está ganando está perdiendo los tiburones 2 a 1 y los bravos ganaron 16 a 0 al Zulia horrible miren Magallanes está ganando 6 a 2 al Caracas numeral adiós numeral adiós bueno llegamos al llegadero como dicen por ahí llegamos al llegadero numeral adiós yo tenía por aquí otra cosa que tenía que decir que tenía que decir en Argentina acaban de meter presos un hombre y una mujer porque se se burlaron del presidente Macri en en Twitter y los metieron presos si eso pasara aquí en Venezuela aquí no solo se burlan sino que amenazan amenazan y ejecutan numeral adiós yo como que vi por ahí a la patriota cooperante come todo la vi creo que la vi a la come todo por ahí como que la vi la vi la vi está comiendo por supuesto numeral adiós miren vamos a ver que ha pasado en estos días yo también te amo vamos a ver vamos a ver que ha pasado por los lados de la MUC si hay niños por favor tápale los oídos a Matías ahí porque esta gente se insultó duro vamos a comenzar desde el primer día después del 15 de octubre lo tenemos señor mándelo pues cuántas gobernaciones cree usted que va a ganar la mesa de la unidad todas las 23 todas me parecen todas nosotros tenemos muchas encuestas sonidos de opinión serio que dicen que el gobierno no gana una sola gobernación y toda Venezuela ya habló las cartas se echaron yo me siento absolutamente satisfecho bueno ya estamos falta una hora para que se ve el proceso nos vemos ahora más tarde va a celebrar todo lo que quisiera decir no lo debo decirlo y no lo voy a decir aunque tenga muchas ganas lo debo decirlo pero lo que ha ocurrido hoy en Venezuela el evento del que ha sido protagonista el pueblo venezolano por eso sentimos tan orgullosos es una enorme una gigantesca victoria popular de dimensiones históricas yo no le puedo dar en este momento cifras que manejamos de participación pero que ha mi cara muchísimas gracias muchísimas gracias tenemos información de unos resultados que sospechosamente y de manera más rápida que lo usual anunciaría el consejo nacional electoral en los próximos minutos todos los estudios de opinión anteriores al proceso todos nuestros conteos todo el nivel de participación que se vivió hoy es muy distinto a esos resultados que van a ser anunciados no reconocemos los resultados dados hoy por el consejo nacional electoral en este momento no reconocemos ninguno de los resultados hemos pedido también a nuestros candidatos que planteen desde mañana diversas actividades de calle y queridos hermanos queridos hermanos responsablemente yo digo nosotros perdimos así de sencillo ajá eso fue el día 15 ¿no? ustedes vieron Guillermo Ramón Guillermo Beledo con su cara vean que estoy alegre ¿no me ven mi alegría? se les notaba la alegría a todos ellos se les notaba la alegría después inmediatamente salieron a decir que no que el CNE estaba muy apurado en dar los resultados si yo le exigen al CNE siempre que den los resultados temprano ahora no no querían el resultado temprano querían buscar la manera de alargar su agonía ellos la conocían no es con Karis le veía la página así a Gerardo dobleí para ver si le encontraba algo un desastre la dirigencia opositora engañaron a su gente y después que engañaron a su gente ¿en qué quedaron ellos? vamos a ver una partecita de cómo se trataron y cómo se han venido tratando en estos días mucho amor mucha ¿cómo se llama eso? convivencia tolerancia todo pacífico entre ellos pues mándelo o usted tiene moral y tiene dignidad o no la tiene no es que yo no es que me presionaron y todo o se es marico o se es molusco o usted tiene dignidad y usted tiene principios o no los tiene no hay excusa ahora todos dentro de la unidad tenemos la misma visión pues no lo creo y ha quedado en evidencia y aquí hay que decirlo clarito y raspado y directo lo de ayer no fue una sorpresa para quienes hoy salen a dar argumentos no venga ahora el diputado Ramos Alup a lavarse las manos y hacernos creer a los venezolanos que es que no que es que se auto excluyeron o están votados no 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 ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente o mintiéndole porque es una gran mentira señora gobernadora del estado Táchira que usted diga que es que usted fue allá porque el pueblo del Táchira se lo pidió o que salga otro a decir es que yo lo estoy haciendo porque el pueblo me lo pide pura paja mentira y el señor Ramos Alup no venga a lavarse la cara no venga a tratar de lavarse las manos porque aquí al final todo ha pasado y esto podemos hacer balance desde el año 2015 porque al señor Ramos Alup se le metió en la cabeza que él podía ser candidato presidencial y toda la política y todo lo que se ha querido hacer en estos tiempos ha ido dirigido hacia eso la unidad hay que refundarla hay que reorganizarla yo no estoy dispuesto a continuar porque tengo que hablar a título personal no comprometo mi partido pero nosotros y ahí hablo a título personal mientras esté en la unidad el señor Ramos Alup yo no voy a seguir en esa mesa y no voy a ser parte de una oposición un sector de la oposición porque no es la unidad como concepto ni como visión son algunos que están allí que le tiran un hueso y lo agarran este es un problema que venimos arrastrando desde el año 2015 cuando logramos una victoria y en esa victoria le correspondía que al primer partido le correspondía designar al presidente de la asamblea nacional y el señor Ramos Alup que quería ser el presidente por sus intereses cuadró y tuvimos al final que ir a un proceso de votación y además ya rompiendo las reglas desde ahí rompiendo las reglas y al final para qué sirvió o es que acaso quién era Ramos Alup antes de ser presidente de la asamblea nacional quién era quién se quería tomar una foto quién quería invitarlo para un acto y allí reitero mi posición la mía hablo a título personal yo no sigo si allí no hay cambios llegó el momento de sacar el tumor ya va yo solo voy a hacer un comentario todo lo que está bravo Capriles es porque Ramos Alup quiere ser candidato presidencial y Capriles dice que lo único que puede ser candidato presidencial en la oposición es él ¿otra vez? pero eso es el reclamo de la ejército fíjense que todo comenzó en el año 2015 que a este le metieron en la cabeza que quiere ser candidato presidencial esa es su rabia es su rabia su odio te odio le dijo te odio Ramos Alup te odio claro como los adecos ellos en verdad no le van a responder a Capriles ellos no y Ramos Alup tampoco es respondón ni nada pero uno hizo un esfuerzo y recogió algunas cositas que andaban por ahí ¿lo tenemos? segundo rabo lamentablemente no voy a disputar con nadie no voy a a morder el peine no voy a disputar con voceros de otras organizaciones políticas lamento mucho que algunos voceros de la justicia hayan tratado de dispararle directamente a la democracia y a mí colocándome en el centro de una diputada de la que yo no soy protagonista simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que ocurrió en las elecciones en el estado mirando porque yo ni era el gobernador ni era el candidato y en la acción democrática que no se diga groseramente que cuando anunciamos las eventuales sanciones y la aplicación de nuestros a los gobernadores que fueron a la asamblea nacional contra el miento la discusión del partido que se trata de expulsión de ficticia nosotros no expulsamos ficticia miltiana expulsión ficticia es por ejemplo es decir que se expulsa a un militante que fue grabado recibiendo dinero para una campaña electoral y que luego ha aparecido como factor principalísimo de ese factor político en muchas gestiones de carácter político-partico nosotros tomamos la decisión de decirle a los cuatro gobernadores que no puedan en vez de complicar los empleitos que aunque algunos dirigentes políticos crean que son del interés de todo el país le interesa solo, única y exclusivamente a la clase política si te fue entendido que hay una reunión pero no sé específicamente para tratar nada relacionado con el diálogo o si se trata de alguna queja para ser formulada ante el presidente de la República Dominicana de formación de que allá están Julio Gómez y Luis Florido y tengo entendido que después incluso van a Canadá o a las Naciones Unidas no sé dónde pero sí están juntos ¿Se acabó la mesa de la unidad democrática? Bueno, yo espero que no ¿Y por qué se va a acabar? ¿Por qué se va a acabar? ¿Por qué se va a acabar? ¿Por qué se va a acabar? Eso no solamente lo digo en un programa sino que lo cojo en un tuit es mi impresión es mi impresión a los mejores subjetivas de que él quería ir a la Asamblea Nacional a su hermano a su impresión ahora que tampoco diga que yo traté porque para empezar Juan Pablo es un dirigente maduro es un dirigente adulto y mal podría yo instruir sobre él o tratar de instruir para convencerlo que no quisiera algo a sabor a un poquito así bonita pero eso no es verdad Ah, ustedes se quedan calladitos escuchando la vaina Ajá ¿Ah? Imagínese usted yo con bronquita y que no puedo ni hablar con un atojo Yo prendía el televisor por un lado y veía a los bichos insultándose Por allá ¿Cómo no iba uno a recoger todo esto? Pero vean fíjense la diferencia ¿Cómo habla ahora Ramos Alú? Cero altanería Parece a Háganse mal Monseñor Padrón ¿Verdad que se parece? La misma posición de Monseñor Padrón En nombre de Dios ojalá que te maten ojalá que te persigan En nombre de Dios Tal cual Pero son adecuos los dos Los dos son adecuos y saben cómo es la cosa Pero ahí está esa pelea está ahí ¿Qué estará pasando aguas abajo? Si esta gente sale a arañarse a golpearse Imagínese tú lo que esté pasando por ejemplo en en el estado Zulia ¿Qué se estarán diciendo? ¿No habrá un mazo en el Zulia? Debe un mazo regional ¿Verdad? ¿Qué estará pasando en Táchira? ¿Qué estará pasando en Nueva Esparta? ¿O en Barcelona allá en Anzuategui? ¿Qué otro estado fue que ganaron? En Mérida ¿Qué estará pasando? ¿Y qué dice el resto de la gente de la oposición? El liderazgo no se llama la dirigencia la dirigencia lo pusió Bueno yo tengo aquí lo que dice María María Corina mi querida amiga María Corina ¿La tenemos ahí señor? Póngalo Chicharrón con pelos Quiero yo Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo Chicharrón con pelos Tú Chicharrón con pelos Varias cosas han quedado claras a partir de este domingo 15 de octubre La primera para todos los venezolanos es que no existe una salida por la vía electoral mientras el Consejo Nacional de Electorales se controlaba por este régimen Pero este fraude no es solo responsabilidad del fraudulento Consejo Nacional Electoral Lo es también de cogollos que aceptaron estos términos A pesar de esa campañita abstencionista de unos pseudo radicales que lo que están tratando de beneficiar al gobierno para que perdamos todas las gobernaciones por vía de la atención o por vía de la no concurrencia electoral a pesar de toda esa basura nociva y a pesar de todos estos pesares del discursito abstencionista abstencionista pseudo radical falsamente opositor Por eso que se ha logrado con cinco gobernaciones asignadas por el reino a cambio de que cuando se ha entregado los cogollos que fueron instrumentos de este fraude deben hablarle claro a los venezolanos ya basta de echarle la culpa a la gente o de echarle la culpa a Dios hay que asumir las responsabilidades que nadie venga a reconocer que aquí se ha perdido porque los venezolanos cambiaron de parecer con relación al régimen eso es falso y eso busca culpabilizar al ciudadano por las fallas que ha habido en la dirección política de quienes estaban en frente de la oposición a todos los gobernadores sería inadmisible que se presentaran en la salida constituyente fraudulenta hoy o cualquier otro día si algo me arrepiento ya todas es no haber sido más fuerte y más firme alertando y demostrando al país a dónde llevaba ese camino de aceptación callada por parte de unas cúpulas y de unos cogollos de unas condiciones inadmisibles con relación al planteamiento de Gerardo por supuesto que lo invitamos a conversar y a formar parte de una unidad de verdad una unidad verdadera y a él aprovecho y le digo esperemos que haga cumplir ese compromiso que asumió con los venezolanos de que ninguno de los gobernadores participarían ni reconocerían a la asamblea nacional constituyente es la hora de una nueva y gran unidad pasar de un grupo de cogollos a la unidad ciudadana porque esa es la ruta de la libertad recorrer pueblo a pueblo todos los rincones del país mañana mismo convocando a todos los sectores de la sociedad a esa unidad de verdad ciudadana que no se va a salir de una sola ruta y un solo propósito la libertad de Venezuela porque lo prioritario es la derrota de la dictadura y la salida de Maduro y sus mafias del poder cada loco con su tema cada loco con su tema y cada loca también que dice ella le echa la culpa a los demás te lo dije yo se los dije yo se los dije le echa la culpa a los cogollos porque parece que ella no estaba ni en el 4G ni en el 5G ni en el 9G ni en el 15G ni en el 20G ni en el 30G no estaba en ninguna parte Ramos Alú dice que si iba a todas las reuniones su gente iba a todas las reuniones pero en verdad ella lo que saca es su deseo de ser presidenta yo se la dije a la asamblea nacional que ella presidenta de Venezuela no va a ser no va a ser no, no, no no va a ser no va a ser ni hoy le diga así tal cual ni hoy ni mañana ni nunca 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 va a ser presidente de Venezuela esos son los proyectos excluyentes los proyectos de odio que quieren venderle a Venezuela allá usted si es opositor y se come sus cuentos allá usted si es opositora y se come sus cuentos véngase para acá con nosotros véngase para acá con nosotros esos son los que uno dice ahí está mire yo leí unas cosas que uno se sonríe dice por ejemplo Marihuanita en nombre de Voluntad Popular que ellos no van a participar en las municipales y uno dice ¿y? compadre tú no ganaste ni una gobernación ¿y qué vas a ganar en municipales? en todo el país 600 mil votos fue lo que sacaron en todo el país ahí en lo que es la oposición de esta gozando uno menos eso no es problema de nosotros pero que un bolsa de eso esos son los genios de la política ¿cómo avanzas tú? si no tienes ni un solo espacio la única manera es por la violencia y la violencia se demostró que ellos jamás y nunca están al frente mandan a los demás y esperan que los demás mueran para ellos después montarse sobre los cadáveres de los demás y decir aquí estoy yo cobarde pues cobarde yo lo quisiera ver ahorita que se le presente a los de la resistencia para ver cómo lo reciben porque sabe que además no le pagó se quedó con los reales se agarró los reales de ellos le dio la espalda y después llamó a votar diciendo que la solución era los votos después que había dicho que la solución era la calle coherencia política coherencia coherencia ahora esas son las caras visibles están los desplazados ¿quiénes son los desplazados de la MUC? los que nadie les paga los que se quejan del 4 del 5 del 6 del 7 del 8 del 10 de todos se quejan vamos a escucharlo para ver qué dicen ¿quién decide los encuentros que se han sostenido con el gobierno? ¿quién los decide? los encuentros ¿han habido encuentros con el gobierno? ¿los han habido? ustedes lo saben como yo ahora en este momento bueno entonces 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 hay que hacer una hay que hacer una revisión estructural para crear una nueva plataforma unitaria en el país así lo estamos planteando ¿los encuentros no se planteaban desde el G9 que ustedes son parte del G9? no se han planteado desde el G9 no se han planteado desde el G9 de una estructura allí que de alguna manera se ha convertido en ejecutor de las políticas de la mesa el G4 que ha sido demasiado demasiado en nuestro criterio perverso en la conducción de las políticas de la mutua ¿qué piensa de la postura de Enrique Capriles de retirarse de la coalición mientras Ramos Aluc esté ahí? me parece que es una postura inmadura y si algo le ha hecho mucho daño a la oposición ha sido también eso el infantilismo de algunos dirigentes vamos a decirlo con claridad apelando al sentido común si los partidos acaban de demostrar que estando todos juntos no son capaces de derrotar a Maduro ¿qué posibilidad tienen de lograrlo si se separan si se dividen? o sea es un tema de sentido común te pongo otro ejemplo de sentido común el señor Borges y el señor Florido y alguien más salieron de gira internacional hablando en representación de la unidad democrática ahora ¿quién representan? porque ayer por la tarde un dirigente de uno de esos partidos dinamitó la unidad entonces es un tema repito de sentido común hay dirigentes opositores cayéndose adentelladas con más entusiasmo que cuando pelean con el gobierno no he hablado nada yo solo pongo lo que ellos dicen me limito a hacer unos comentarios inocentes sobre cada cada cosa que ellos dicen otro que salió ¿cómo se llama este el de Lara que perdió con Carmen Falcón él entregó allá y dijo que iba por la presidencia de la república esa es la pelea de ellos esa es la pelea de ellos y además pide otro otro organismo en la unidad pero ni ni del carajo dice en el cual yo renuncio yo no voy a estar tú sabes que es bonito digo yo aquí no o que sería bonito que uno pudiera decir me voy con una victoria ¿verdad? se va con la frente en alto ahora si usted pierde 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 dice usted capriles Dios mío ¿hasta cuándo? y todavía sigue por eso es que el que respira aspira en ellos pero no se apartan ni a balazos no eso no le dan su espacio no porque yo soy el líder un líder hecho con las pantallas de televisión con twitter con no sé qué cosa con el imperialismo que me da plata y cuando llegan al poder se olvidan del pueblo mira Héctor Rodríguez iba fue visitó creo que 500 y pico de comunidad en en Miranda y él preguntaba ¿Capriles venió para acá? nunca nunca ¿tiene alguna obra aquí? no voy a la la brasa para mi sardina no lo único que vino para acá inauguró una escuela que hizo Dios dado y la inauguró no se olviden y no no puede ser así no puede ser así porque ellos en verdad quieren el poder es para sentirse importante y no saben no entienden que en tiempos de revolución desde que llegó Hugo Chávez el poder no es para sentirse importante el poder debe ser para ser útil y para ser junto al pueblo construir una patria de verdad no es para eso para que mi grupo así no sirva por un carajo le doy cargo no porque ese es mi grupo nombrarlo en tal lado nombrarlo en tal lado no embajador mando al embajador no no se que cosa porque ese es mi grupo que es eso que es eso vale eso eso hay que desterrarlo definitivamente numeral a Dios Mock que me apagase numeral a Dios Mock que me apagase estos sin oficio son una cosa es lo que sacaron ahora numeral a Dios Mock que me apagase eso está como una velita así que está a la brisa y usted sabe que se va a apagar en cualquier momento y se queda la candelita chiquirritica 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 usted dice cuando se va a apagar ya se va a apagar no es como las velas de ese cumpleaños que usted la sopla y la bicha se prende otra vez no esa no es la Mock esa no es la Mock numeral a Dios Mock que me apagase vamos a leer aquí una como se llama una que me manda aquí el patriota cooperante foco fijo el silencio de la muda Vestruz como este tipo se la ha de filósofo como todos sabemos el avestruz es un ave no voladora de gran tamaño que se caracteriza por ser corredora y de alas pequeñas que no le permiten volar pero las aletean para mantener el equilibrio y como medida de defensa para luego atacar esta ave muy asociada a la Mock es muy peligrosa hay un mito según el cual se afirma que el avestruz esconde la cabeza en el suelo cuando está en peligro ahora resulta que según conductas observadas recientemente demuestran que este mito tiene algo de cierto existe una especie de avestruz que como mecanismo de defensa baja la cabeza y la esconde en el suelo por miedo o como estrategia para contraatacar especialmente en momentos complicados esta ave es un avestruz asociada a la Mock y sus empresas encuestadoras luego de las regionales el 15 de octubre mantienen según su naturaleza la cabeza escondida para no explicar el desastre que pusieron y aquellos que han podido levantar la cabeza para pelear entre ellos lo han hecho solo para distraer la atención de sus seguidores y en especial de las águilas imperiales quienes están exigiendo respuesta por la derrota sufrida en las regionales del 15 de octubre por eso el viaje inesperado de algunos avestruces hacia el imperio para tratar de justificar lo que no pueden en realidad y obviamente para no explicar la fractura de varios nidos de avestruces y las cabezas que están escondidas en el hueco una de las avestruces desconocida por su tupida ceja y por ser cobarde lleva la preocupación en este viaje hacia el imperio de qué palabras emplear para pedir perdón y disculpas al águila al mugre por las ofensas realizadas por parte del viejo avestruz nido de paloma y entre otras acciones solicitará al águila imperial los consejos para tratar de sacar la cabeza del hueco sin desaparecer en el intento no hay que creer en lo que aparentan mientras tienen la cabeza en el hueco hay que estar moscas son avestruces muy peligrosas hay que tenerle cuidado esta historia de avestruces correlonas compiladoras y cobardes continuará cualquier semejanza con la realidad es tal cual fíjense lo siguiente si la mug y eso el imperio funcionara como esta película del italiano mafioso el padrino que el tipo los tenía así reunidos con un bate en la mano por los traidores los incapazes o yo estaba viendo una película de una actriz mexicana me pasaron un corto de una actriz mexicana Félix ¿cómo se llama? María María Félix donde ella una señora le reclama que por culpa de la revolución una revolución en México los frijoles y el maíz se los vendían más caros que los que antes lo producían y ella sigue escuchándolo y le dice al final dice ¿dónde están los que tenían que entregarle el arroz y los frijoles gratis al pueblo? ¿dónde están los que tenían que entregarle? nadie lo estaban vendiendo ella le estaba mandando el arroz y los frijoles y había los vivos que se lo estaban vendiendo así es la MUC así es la MUC ojalá que en el chavismo no haya de esos que se roban los frijoles y el arroz vean la película para que vean lo que le hace María Félix vean esa parte por ahí anda rodando para que vean lo que les hace a los que juegan con el pueblo la patriota la patriota come todo yo la vi por ahí estos ojos la vieron el patriota foco fijo nos informa el domingo 22 de octubre en una lujosa vivienda donde frecuente el plan Guanipa ubicado en la lagunita del municipio latillo se fragó el plan estocada ideado por alias panperito Tomás Guanipa para sacar del juego a los adecos en sus aspiraciones presidenciales ya conociendo de antemano las intenciones de los gobernadores adecos electos de ir a juramentarse ante la asamblea nacional constituyente con el visto bueno venido de Paloma las acciones fueron meticulosamente programadas junto con los laboratorios de guerra sucia y de primera justicia para que comenzaran a desprestigiar a los gobernadores adecos bueno desprestigiar es un dicho es decir a partir de las 12 de mediodía del lunes 23 de octubre para calificarlos como traidores entre otras cosas en horas de la noche el domingo 22 de octubre alias panperito pidió el apoyo para que esta celada para esta celada al tóxico de Freddy Marihuanita Guevara para que saliera al ruedo después de la juramentación solicitando la salida de acción democrática de la MUC libunda MUC ¿qué tal? he propuesto a voluntad popular separarnos de la MUC y retomar en pleno el movimiento libertador así que se gobierna Emilio Graterón ahí te esperamos en la calle Alberto Rodríguez no sé quién cosa lo último Juan Pablo Uganipa con responsabilidad digo que Ramo Jalú trató de persuadirme para que me juramentara ante la Asamblea Nacional Constituyente a LUC no voy a morder el peine ni lamento que voceros de Primera Justicia me hayan colocado en el centro de una disputa entre ellos pues entre ellos entre ellos entre ellos el Patriota Mundo nos informa dentro del grupo Generación Perdida y Violenta de la MUC del año 2007 conformada por Freddy Marihuanita Guevara José Manuel Olivares Carlos Paparone Miguel Pizarro Alfredo Jimeno Stalin González entre otros hay fuertes rumores que solicitarán en los próximos días la renuncia de todos los dirigentes de la MUC cuyas edades auxilian entre los 45 y 74 años de edad una redada Ramo Jalú dice ya yo los cumplí a mi no yo no entro ahí ya yo pasé de eso ya por no estar a la altura de las circunstancias entre los principales gestores de este golpe contra la MUC se encuentra Freddy Marihuanita Guevara quien desde ya se encuentra activando un movimiento anti-MUC esto por si acaso no renuncia al cogollo de la cuarta república y además está haciendo puentes con el movimiento de desertores de la MUC MDM creado por María Violencia Machado ajá ¿quién tienes ahí compadre? ajá los opinólogos pues vamos a ver que dicen los opinólogos de la pelea y de lo que era la MUDEL aquí a partir de lo que ocurrió el día de ayer señores lo que tiene que venir es una renuncia de esta dirigencia de la unidad porque muy claro como lo dijo Almagro esta dirigencia debe unirse a los líderes que han sido claros señores las protestas en Venezuela deben surgir ahora es para que se vaya la dirigencia de la mesa de la unidad a estos tipos a Julio Borges para decirlo con nombre y apellido a Enrique Capriles a Henry Ramos Alub a Henry Falcón a Carlos Ocariz a todos a Freddy Guevara señores hay muchos hay que deberían retirarse de la política y irse a su casa cuidar a los nietos pero no es por la edad porque hay gente con la edad que no respeta oye Francesca es una persona que yo lo respeto con la edad que tiene lo respeto es un señor pero por Dios ya retirarse dejen otros hay no porque los jóvenes no tienen experiencia experiencia de que para hacer lo ridículo que hicieron ahí ahora lo que si es que no tiene ningún sentido armar a laracas y escándalos si tu no tienes las actas con las que vas a demostrar que te hicieron fraude que yo recuerdo y tengo los recortes de los dirigentes diciendo que las elecciones de gobernadores no significaban nada que que elecciones de gobernadores si estábamos pensando en el poder si Maduro vete ya y yo creo que además nosotros hemos contribuido con nuestro comportamiento ese comportamiento esquizofrénico de las calles y las que cosas y los trancones y que al día siguiente tu lo ves llamando a votar por supuesto que crea un ruido en la opinión pública demasiado grande el problema es que tu te la calas y hasta validas todo eso esa dirigencia patética que está allí la pusiste tú permites que esté allí no la criticas no le reclamas más bien le aplaudes cada estupidez que hace a sabiendas de que están haciendo estupideces le aplaudes las estupideces a Capriles y te dices caprilista o le ríes los chistecitos al viejo zorro y defiendes su posición porque según tú Ramos Salud es un político experimentado y bien que es entonces lo que habría que lograr lo que habría que lograr es nada más y nada menos que otra dirección yo quiero ver qué es lo que va a hacer esta oposición cuya única posibilidad de reunirse es volver a oírle discurso a Henry Ramos no tengo nada contra ti pero tú te has propuesto para dirigir esta torta eres responsable de la torta perdóname políticamente eres un desastre ese es un hombre serio ese sí es un hombre serio yo ahí voy a Francheschi con las dos manos voto por Francheschi con las dos manos ese sí es un tipo serio ¿ah? con el codo el patriota goloso nos informa mientras que desde la sala situacional de la MUC en el CCT al final de la tarde del domingo 15 de octubre Julio Borges y otros de la tolda amarilla no se cansaban de reprocharle a Nido de Paloma el grave error que cometió el apoyar al candidato de la MUC en el estado de Aragua ya va el oportunista desleal falso chulo llorón brinca talanquera robacuna barriga verde sucio estafador ebrio multipolar inmoral morboso saboteador ya va ya va rompemos multiparanoico chupasangre baboso diente de oro multifacético mala cara bestia negra según Nido de Paloma y robacambur de Ismael García ya culpaba de su aplastante derrota a la falta de apoyo por parte de Richard Blanco Richard Mardo José Ramón Arias y Arias Pamperito por cierto el falso de Ismael García de Ismael García tiene previsto viajar hacia Washington y otros países para en primer lugar buscar los más de 130 mil votos que le metieron por el buche aquí en Aragua 130 mil de ventaja oye aquí lo tengo ya va ya va ya va ya va que tú estás por aquí papá ¿dónde está? 130 mil 291 ese es otro que gritó fraude ¿no dijo que es fraude? y también para escapar de las deudas que tiene con más de 40 trabajadores motorizados a quienes les ofreció ese es un chulo ese es un pillo un pillo a quienes ofreció pagarle su servicio de transporte durante la campaña electoral y hasta la fecha no han recibido el pago todos estos motorizados andan buscándolo por ahí si han visto si han visto Ismael que nos pague por favor seguro que les digo pasan por la gobernación el 16 pasan por la gobernación el 16 ay Dios mio querido el patriota el vivito nos informa dentro del partido primero de justicia en la sede de los palos grandes hay una gran preocupación porque ya no recibirán los cheques mensuales que les ofrecían desde la gobernación del estado Miranda ay papá ay Héctor revisa y revisa y vas a ver lo que encuentras hay pactos que se están fraguando especialmente con la alcaldía de Baruta y Sucre para compensar el problemita de pago de sueldos y deudas producto de la campaña electoral en la alcaldía de Chacao el alcalde encargado Gustavo Duque militante de primera justicia no sabe que hacer con la nómina paralela de 7 mil personas que no conocen ni siquiera donde queda el municipio de Chacao según herencia que viene desde la gestión de Emilio Graterón y Ramón Muchacho y ahí me dicen que Julio Borges está buscando ya los 700 que pagan por la asamblea nacional desde los tiempos de Ramo Jalú y nunca han ido a trabajar a la asamblea nacional mire los trapitos vienen lindos yo iba a dejar de programa yo le dije a un amigo le dije mira compadre ya nos vamos de vacaciones no vamos a hacer este programa porque estos dichos perdieron y que por donde van a agarrar pero que va no nos dejan ni agarrar un día libre después de difundir al patrote avioncito después de difundir falsas informaciones sobre cuáles iban a ser los resultados de las elecciones regionales convocadas por la asamblea nacional constituyente y de cobrar las facturas en dólares uno de los dueños de data analysis el lunes 16 de octubre por si acaso bien temprano por la mañana se fue corriendo de viaje para el archipiélago de los roques se le olvidó hasta la tabla de surf para evitar que le solicitaran los reembolsos la empresa privada data analysis era una de las encuestadoras que aseguraba que la ultraderecha ganaría más de 15 gobernaciones aquí está el camarada ¿cómo se llama el ¿cómo se llama este ¿cómo? Luis Vicente León haciendo ahí con sus churcitos para irse para la playa como debe ser no sabe cómo es y escribe aquí esto es para vos este twitter de Ibelis Pacheco me pregunto si las empresas encuestadoras que han alentado con sus números candidaturas opositoras han evaluado su parte en esta crisis ah hay una crisis no me digas que hay una crisis aquí están las proyecciones de data analysis aquí están aquí están metidos para ver hasta Aragua estaba metido aquí y claro ya está ya va ya va Aragua aquí está y Margarcia ya que andaba aquí le metieron 130.291 votos por el buche de ventaja de ventaja solo le daba al chavismo solo le daba al chavismo portuguesa guarico y apure bueno yo lo voy a decir yo creo que fue el completo asesoría para la MOC gratuita mándelo murió la MOC prácticamente yo creo que sí yo creo que que no es como que la oposición hoy en Venezuela y cuando digo la oposición me refiero a lo que tú decías la MOC porque la oposición yo siempre digo que es mucho más que la MOC la MOC la secuestra la MOC secuestra a los opositores incluyéndome entonces es es doble martirio porque está el mal liderado por una gente que está pensando en ello más que en el país y tener que sentirse además regañado si no los avala en los errores que están cometiendo y después se encuentran en un problema porque al final todos sabíamos o sea a mí me impresiona una gente inteligente como generamos a LUC como que descubriendo el agua tibia ay no vamos a ir a la asamblea de la apuesta te toca ir porque si no todo el esfuerzo de las elecciones que tuvieron no vas a poder pero ya no fue pero ya no fue bueno por eso entonces es una farsa me contan que hoy dicen vamos a la a la consulta a la consulta y ganamos la consulta todo maravilloso y a las dos semanas decimos vamos a elecciones ahora está diciendo que vamos a la asamblea pero van y van a tener que ir y van a tener que respetar esa es lo más difícil mira la mesa de la unidad democrática voy a decir algo peor de lo que te dije nunca existió la unidad ahí eso es una torre de Babel siempre lo fue la gente está desilusionada de los políticos o de los partidos opositores de la mesa de la mayoría en diferentes escalas este es un extraordinario analista prediciendo el pasado ¿ustedes lo escucharon antes decir eso de la MUG? decir que la MUG era un desastre que era una torre no el chavismo está en el suelo no sé ponle seriedad JJ tú no puedes no puedes salir ahora a decir eso cuando tú eres uno de los asesores de la MUG se perdieron esos reales yo le dije que se perdieron esos reales te vas a decirle ahora que ellos no sirven lo que te pagaban tú mismo dijiste que tú estabas contratado por gente de la oposición ¿por qué no le dijiste eso antes? mire reúnanse no se están reuniendo uno en su trabajo así sea un trabajo como el tuyo mercenario tiene que ser serio pues tiene que ser serio no puede desvincularse de sus responsabilidades ahora sí para ver quién te contrata nosotros no te vamos a contratar no, no, no nosotros no queremos nada con gente mala nosotros queremos con gente que quiera trabajar por este país que sea mire trabajador y trabajadora véngase para acá con nosotros intrigas no intrigas no queremos no, no, no a lo mejor alguien le pagó entre la mus para que sembrara todas esas intrigas y ahí se están cayendo a pepe esta gente imagínense una reunión de esos sentados que lo siente no, no yo no yo no creo que me vayan a aceptar ahí yo quisiera de verdad le voy a mandar mi currículum pues para ver si me aceptan ahí como mediador o puedo hablar puedo hablar con padrón para que me recomiende ¿verdad? monseñor padrón o Urosa recomiéndame ahí por cierto ¿qué dice la jerarquía eclesiástica de estas elecciones? están orando están orando el patriota pica pica nos informa el siete cueros de Richard Blanco ¿ustedes saben lo que es un siete cueros? ¿ah? ¿lo han visto un siete cueros? se encuentra en estos últimos días con total ventajismo para tratar de llegar a la alcaldía de Caracas recorriendo Macarao Antímano la avenida San Martín San Bernardino la Candelaria y Coche precisamente en Coche una persona le preguntó que si en caso de que llegara a ganar la alcaldía de Caracas él se juramentaría ante la asamblea nacional constituyente ante tan importante pregunta Richard Blanco no dudó en esquivarla pero tampoco negó la posibilidad campaña ahí está campaña soy campañada pues y aquí se lleva a los trabajadores de la alcaldía y toma la foto para que se vea bulto son los que andan con él ninguno de esa gente vive ahí en el barrio anda en campaña pues en campaña a quien tiene esto ahí palabra de hombre dijera Ramos Alú dele decir solicitar o ser juramentado por una pseudo asamblea nacional constituyente es violar la constitución y violar la ley ninguno de nuestros gobernadores va a ir a juramentarse ante ese fraude constitucional llamado asamblea nacional constituyente los gobernadores no se tienen que juramentar ante ningún organismo distinto a los consejos legislativos regionales que esto quede claro los gobernadores que van a ser electos por el pueblo no olviden nunca quien los pone allí y solamente deben subordinarse al pueblo venezolano al pueblo que los elige jamás jamás no vamos a subordinar ni nos pondremos de rodillas frente a maduro ni frente a ninguno de los miembros de su cúpula la tranquilidad que queremos darle a nosotros a los venezolanos es que no se va a dar ningún paso que significa ni reconocer ni humillarse ni romper con lo que es el sentimiento del pueblo y del mundo entero que es de total desconocimiento a una asamblea nacional constituyente ilegítima fraudulenta y que lo que viene es a crear una dictadura en Venezuela y hoy a los relaxos de todos nosotros está corriendo incluso algunos vencen el martes creo que el mío vence el jueves de otros colegas vencen el martes si no nos presentamos nos desproclaman y convocan elecciones de nuevo en 30 días 30 días y el que ganó no puede participar en esas elecciones y consecuencialmente o me vengo a Mérida a ponerme a orden del CEDIN para que me pongan preso antes de que me soliciten la captura me tengo que exiliar del país esa es la verdad esa es la verdad e inhabilitado por 30 años ya me dije que 30 años ya me he muerto para no aspirar a más ningún cargo esa es la verdad para ser gobernador o líder de la resistencia democrática ¿cómo se come eso? yo sostuve hoy reuniones en las cuales agradezco a los jefes de los partidos políticos y a la mesa de la Unión Democrática que le tengo que hacer una crítica y dura a esta hora la mesa de la Unión Democrática Nacional en Caracas no nos ha dado ni siquiera la primera llamada a nosotros mis queridos amigos ni la primera llamada y hablan por nosotros no van ¿qué es eso? ¿es que acaso la mesa de la Unión Democrática en Caracas vino a buscar los votos aquí en Mérida? ¡no! entonces mira por eso es que estamos jodidos me disculpan las damas en nombre del pueblo tachirense no solo de quienes me eligieron sino de toda la población que en sus hogares y en sus rostros mostraban al nelo de cambio en honor a un pueblo que espera un gobierno para todos juro por mi táchira que no voy a abandonar la lucha y que voy a juramentarme como gobernadora en este hecho político en el que he sido invitada dirigencia política de la mesa de la unidad que aunque hoy sus partidos a nivel nacional desconozcan el acto de juramentación nuestra y nos criminalicen su dirigencia regional solicitó que no abandonáramos los votos del pueblo y que fuera hablando de unidad hay una real unidad en la oposición venezolana ¿qué viste tú en la campaña sobre ese tema? bueno mira yo te puedo decir que los egos personalistas no permitieron que la unidad se consolidara en muchos sectores yo pude observar en muchos estados que quizás esa unidad no fue concreta no fue efectiva en el estado de Aragua hubo muchos problemas el candidato no era reconocido a pesar de haber ganado las elecciones primarias no era reconocido por todos los sectores de la mesa de la unidad de los partidos políticos en el estado amazona fue evidente que a pesar de que hubo un proceso primario el candidato no fue reconocido y fue parte importante esas actitudes personalistas lo que afectaron para no ganar entonces cuando tú piensas en los intereses personales o en los egos particulares no se puede materializar en el estado Lara el gobernador el candidato gobernador salió y reconoció el triunfo y él manifestaba que él había sentido que en su estado la unidad no había sido compacta o bajicumples con los intereses personalistas de algunos grupos políticos que aceptaron ir al proceso electoral todos y después que no lograron vencer los obstáculos del gobierno determinan el fraude yo acompaño la solicitud que está haciendo Andrés Velázquez ¿sabes por qué? porque le mostró al país que le robaron las elecciones se lo mostró yo quisiera que todos los otros que están diciendo que le robaron las elecciones pongan las evidencias las manos bajiticas aquí no se ve aquí no se ve bueno hubo uno que que estaba ahí ¿no? como ven a Delce ahí chiquitica esta yo no reconozco esta asamblea entonces retírese porque invalido esta juramentación ah no era jugando tranquilo no no era en serio tú no sabes jugando es muy seria ¿vale? estabas jugando echando bromas eso no es humillarse señora ¿cómo se llama esta muchacha gobernadora? Gómez señora Gómez no es humillarse eso es cumplir con la constitución porque ellos dicen no, no está en la constitución y en la ley es que acaso no se les olvida otra vez compañero el artículo no hay que leerlo siempre ¿verdad? 3, 4 9 Asamblea Nacional Constituyente después de convocada el presidente de la república no podrá objetar la nueva constitución los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y en el reglamento aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente dice que esta constitución tiene plena vigencia siempre y cuando no colida con las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente ¿está clarito? esa es la que quien pone las normas y las reglas es la Asamblea Nacional Constituyente ustedes no participaron porque no les dio la gana ahorita ya uno entiende por qué no participaron porque iban a perder esa es la verdad verdadera porque si ustedes estaban seguros como decían que tenían 90 y nosotros a menos teníamos 5 y 5 no saben no responden porque no participaron numeral adiós Muc y se apagaste numeral adiós Muc y se apagaste aquí manda el doctor Galindo manda aquí y dice chaval buenas noches constitucionalmente los poderes públicos en sus 3 niveles de gobierno nacional estadal y municipal están obligados a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente de lo contrario carecen de legitimación para gobernar saludo doctor Manuel Enrique Galindo que es el Contralor General de la Nación buenas noches hermanos saludos al pueblo de Aragua que aseguró con Marco Torres una victoria popular impecable seguiremos seguiremos entregando viviendas y dignificando a los haragüeños ¡Vamos Marco! ¡Vamos Marco! ¡Vamos Marco! ¡Vamos Marco! ¡Vamos Marco! seguiremos entregando viviendas y dignificando a los haragüeños ¡Palante! ¿Qué numeral? ¡Adiós Muc! ¡Vamos Marco! Manuel Quevedo ministro de vivienda y hábitat El patriota Jacinto nos informa esto es una muestra de la democracia en Venezuela Ramón Guevara Jaime ese mismo que hablaba ahí que el de la MUC no los llamaron ni una vez que no los llaman porque no se reúnen no se reúnen con nadie pupilo de ser William Dávila recientemente electo a la gobernación del estado Mérida intentó en tres oportunidades ser gobernador del mismo estado para tratar de llegar a la gobernación siempre hizo alianzas con los grupos radicales de la ULA entre ellos Liberación 23 al cual pertenece el terrorista Vilcar Fernández detenido en helicoide y también con el movimiento 13 de marzo liderado por el prófugo terrorista violador Nixon Moreno de Poleo se dice que durante las recientes acciones terroristas aplaudía y financiaba los aberrantes hechos a través de empresarios amigos que ahora lo adulan después de prestar el juramento ante la Asamblea Nacional de Democracia de la constituyente exceso de democracia aquí está el gobernador reunido con los del movimiento 13 que es el movimiento de Nixon Moreno de Poleo esposo de la señora aunque parece que no es esposo ya de la señora Patricia el patriota cuenta todo nos informa ajá se rumora se rumora ampliamente en los suburbios del dólar en Miami que esperan la pronta llegada de uno de los guanipas natural de maracaibo conocido en esos lares como water duck perro de agua pero como va para Miami ahora se llama water duck es que la gente mira tiene que tener clase para las cosas no puede llegar va a llegar a Miami ¿cómo te llama a ti? perro de agua no es distinto llegar a Miami y decir water duck water duck en la residencia ubicada en 36 northwest 6 avenida de Miami Florida 33128 valorada en 263 mil 700 dólares lo tengo pilladito la cual es habitada por el prófugo de la justicia Oscar López Colina ese era el secretario de de Caprives SAR de la mafia amarilla se observa movimientos de mobiliarios especialmente de camas y colchones aquí está en este edificio bonito ¿vale? ¿cómo pagaría ese muchacho esa plata ¿vale? ¿ah? ¿de dónde sacarán plata para comprar esas cosas? y el gobierno de Estados Unidos no averigua ¿ah? ¿a quién tenemos ahí? vamos a ver este caretabla mándelo los gobernadores le deben acatamiento al voto popular que los eligió y a los organismos que están en la constitución hermano si ellos creen que van a seguir utilizando ese remedio de asamblea constituyente que es simplemente una asamblea del PCV para ponernos una pistola en la cabeza que no pierdan el tiempo aquí nadie se tiene que subordinar a nada sino a la constitución y en el caso de los funcionarios electos por ejemplo los gobernadores tienen clarísimas tanto sus competencias como los organismos de los cuales dependen según la constitución gobernadores que triunfen deben ser proclamados no por el CNN y por la constitución sino que tienen que ser proclamados por las juntas electorales regionales eso es lo que dice la ley la ley que no ha sido cambiada y que no se puede cambiar con efecto regional los gobernadores no se tienen que juramentar ante ningún organismo distinto a los consejos legislativos regionales esto quede claro porque ha sido históricamente así y así es como está en la constitución los gobernadores no tienen que juramentarse ante ninguna constituyente juran ustedes por el dios de sus padres defender la constitución y las leyes de la república juran ustedes defender la soberanía y la integridad territorial de Venezuela juran ustedes jamás prestarse para actos de violencia contra el pueblo de Venezuela que altere la paz y la tranquilidad de los ciudadanos juran ustedes respetar y jamás traicionar la voluntad del pueblo de sus respectivos estados que los eligió lo juran lo juro juro por mi táchira que no voy a abandonar la lucha y que voy a juramentarme como gobernadora mantendremos nuestros principios democráticos mantendremos nuestra lucha social bajo los principios ideales que siempre hemos comulgado juro en nombre de la constitución de la república bolivariana de Venezuela defender y luchar por el crecimiento del estado Anzuate si estamos diciéndonos el primer día que eso es una prostituyente que eso es una prostituyente que eso es una prostituyente Henry Ramos Ayub llama prostituyente a la ANC pero que ahora se subordina a ella pregunta Héctor quien es la puta ahora yo no sé cómo ese señor hace esto yo no puedo lo juro no puedo no puedo eso es un gen que debe tener ese señor ahí lo juro no le estaban prestando atención ya va mire yo tengo como 50 videos más ahí no sé qué voy a hacer con todos ellos la la patriota soledad nos informa ya lo vamos a pasar ya va que tiene que devolverlo Matías está dándole vuelta ya en el la patriota soledad nos informa escuchen esto mire yo les digo los escuadridos dicen ese programa numeral adiós numeral adiós ¿quién va a haber esa cochinada todo lo que dicen ellos no se lo pierden pero ni uno solo sabe decir que eso es mentira usted lo ha escuchado decir es mentira lo que dice Dios a doy nunca es más ya llevamos cuatro programas 179 llevamos para ¿cuántos años? para cuatro para cuatro ni una sola demandita la patriota soledad nos informa esto ocurrió la noche del sábado 15 de octubre de 2017 todavía no se habían difundido los resultados de las elecciones a gobernadores y desde un lujoso apartamento ubicado en la octava transversal de los palos grandes del municipio de Checao se escuchaban desde rancheras vallenatos hasta gritos de alegría chicharrón con pelo con toques de histeria doméstica a pesar de varias llamadas a la policía de Checao la aparente celebración se extendió hasta luego de las 12 de la noche mucho después de la rueda de prensa de la MUC en la que no reconocieron los resultados emitidos por el CNE después de este hecho aumentaron más el volumen de la música un dato el propietario del apartamento es una persona no muy querida dentro de la MUC pero aspira a ser la primera mujer presidenta de Venezuela y últimamente tiene mareos vergüenza y náuseas ¿quién será? qué vergüenza da náuseas le aseguro que el país que construiremos juntos será diferente será decente ¿se acuerdan cuando ella se paraba en la asamblea nacional la Venezuela decente la Venezuela decente y nos dejaba a todos los demás por fuera hay un video que este estos son unos perversos cuando yo le dije eso que ella no iba a ser presidenta esa señora iba a romper la silla ¿se acuerdan? le metió las uñas a la a la mesa busquen ese video para video retro para otro día no para hoy ah bueno tienen tiempo hasta las 3 de la mañana le metí a las uñas porque la verdad duele pues la verdad duele ¿a quién tiene ahí? es la misma ¿ah? parecida dale pues antes se habló de subordinación pero ayer el jefe de estado hablaba de que candidato que resulte electo el 15 de octubre debe juramentarse ante la asamblea nacional constituyente ¿usted lo haría si gana? mira yo me juramento ante la constitución bolivariana de venezuela como lo dice la constitución o sea yo respeto la constitución bolivariana de venezuela juro en nombre de la constitución de la república bolivariana de venezuela defender y luchar por el crecimiento del estado Anzuate aunque desconozca esta asamblea nacional constituyente lo juro aquí la única legalidad de nuestro sistema político es lo que está establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela fuera de ese marco constitucional no hay otro y por supuesto la legitimidad que nos da el pueblo a partir del 15 de octubre a quien nosotros en definitiva nos tenemos que subordinar aquí no puede subordinación fuera del marco constitucional y dentro de la constitución no habla otra cosa sino el reconocimiento directo a lo que es precisamente la constitución nacional mantendremos nuestros principios democráticos mantendremos nuestra lucha social bajo los principios ideales que siempre hemos comulgado respetando a quienes realmente discrepan de nosotros bajo esos conceptos me decía que si yo no iba para allá donde quería no me iba a reconocer yo le quiero decir señor presidente yo soy una mujer de principios y de valores y por algo hoy el pueblo me puso aquí a mí me puso el pueblo a mí no me puso un divisal como dice usted bájale dos en honor en honor a un pueblo que espera un gobierno para todos en honor al mandato de un pueblo que me pide y me exige que gobierne y no abandone un espacio de lucha democrática para cambiar la calidad de vida que hoy tiene al pueblo en desgracia juro por mi táchira que no voy a abandonar la lucha y que voy a juramentarme como gobernadora en este hecho político en el que he sido invitada porque la asamblea nacional no tiene en ninguna parte de la constitución que me digan que nos diga de que va a juramentar a los al presidente o que va a juramentar al gobernador o algún otro no lo tiene pero simplemente ellos como lo dije y lo mantengo simplemente ellos quieren que los cinco cinco gobernadores electos legitimen una asamblea nacional no tanto nosotros creemos y estamos seguros que la voluntad del pueblo está por encima de una legitimación de cualquier organismo juro por Dios y en el momento del entendimiento nacional y para asumir los compromisos y las atribuciones que me otorga la constitución del año noventa y nueve lo juro y son ellos ahora gobernadores del régimen no merecen ningún respeto ningún respeto ah ah ay dios mio querido mira coherencia coherencia marco torre electo por los haragüeños y las haragüeñas ganaron los tigres ganaron los tigres ganaron los tigres ganaron los tigres 1 a 0 eh ya va pero los tigres de Detroit nuestro gobernador coherencia política por favor buena noche mi capitán buena noche Venezuela buena noche Aragua la Aragua potencia la Aragua productiva durante toda la campaña lo dimos mi capitán lealtad lealtad y más lealtad al pueblo de Aragua en Aragua gana el pueblo en Aragua gobierna el pueblo máxima lealtad a nuestro gigante Chávez máxima lealtad a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que desde la Aragua potencia le enviamos un fuerte aplauso total compromiso mi capitán lealtad si algo nos enseñó nuestro gigante Chávez es trabajar ahí de la mano del pueblo y como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moro desde las catacumbas del pueblo porque estaremos recorriendo los 18 municipios las 50 parroquias escuchando al pueblo de la mano con el pueblo jamás jamás vamos a traicionar al pueblo que nos dio ese voto de confianza esa lealtad para seguir el legado de nuestro comandante Chávez para seguir fortaleciendo las misiones las grandes misiones que son legados de nuestro comandante Chávez ese compromiso de lealtad de honestidad de estar ahí siempre pendiente de las necesidades del pueblo de trabajar de la mano de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro de fortalecer esas misiones el plan Chamba Juvenil hogares de la patria somos Venezuela la juventud y siempre mi capitán estar ahí con la Juve Che porque si algo tenemos que reconocer es el trabajo de la Juve Che de los CLP del Partido Socialista Unido de Venezuela del gran polo patriótico de ese compromiso de los CLAP de los comités locales de abastecimiento y producción porque es ese trabajo de la mano para escuchar para resolver para estar atento a esas necesidades y con esa fortaleza que tenemos ahora de los lunes de regiones donde vamos a estar los 18 gobernadores bolivarianos revolucionarios socialistas 100% chavistas llevándole a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro los problemas de las comunidades porque le vamos a llevar a nuestro presidente en los lunes de regiones las soluciones que requiere el pueblo de la mano del pueblo de Aragua de la Aragua Potencia de la Aragua Productivo de la Aragua de la inclusión de la Aragua de la inclusión si algo nos enseñó nuestro gigante Chávez si algo nos enseñó nuestro eterno comandante Chávez es la inclusión de todos los sectores de la población y que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros vamos a impulsar la Aragua Potencia la producción los pequeños los medianos los grandes productores que quieran trabajar en forma honesta para el pueblo de Aragua para los aragueños gracias hermano reglas claras de juego reglas claras de juego reglas claras de juego reglas claras de juego no tenemos nada en contra de ningún empresario de nada pero entre el pueblo y aquellos que se han llevado toda la plata de los venezolanos no tengan dudas que nos quedamos con el pueblo no tengan ninguna duda es la coherencia de nosotros un gobierno nacional mire hasta en el gobierno se transmite la coherencia un gobierno nacional presidente de la república gobernadores ministros alcaldes poder popular comunas todos los movimientos sociales trabajando 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 en una sola línea esta gente cuando dice Franceschi que esos gobernadores pertenecen a la ahora al gobierno que dice al régimen será por eso que yo saque este mapa ¿ah? ¿esto que dice? sujeto a cambio sujeto a cambio se ve bonito ¿verdad? Venezuela bolivariana revolucionaria así son y así deben ser las cosas la patriota pica pica nos informa los tres laboratorios de guerra sucia manejados por la misma ultra derecha que fueron denunciados por Nido de Paloma en el año 2015 se activaron luego de los resultados obtenidos por Acción Democrática como parte de una operación engañosa el agente de segunda de la CIA agente de segunda Rafael Poleo dueño de uno de los laboratorios de guerra psicológica contra el pueblo saltó al terreno de las redes sociales el 17 de octubre más que para felicitar a Nido de Paloma en sus 74 años 74 y aspira lo hizo para recordarle a qué generación pertenece y que según la historia le ha hecho mucho daño al país desde el Cendiadén en la Florida se rumora que la celebración del cumpleaños no fue tan encendida como en años anteriores sin garotas según por la gran derrota sufrida por su compadre Bernabé Gutiérrez y por los serios desencuentros con los cuatro gobernadores adecos en la que hubo gritos rasguños y manotazos otra división se asoma dentro de Acción Democrática ¿cuándo irán a hacer elecciones internas en Acción Democrática? para designar las autoridades ¿no? Rafael Poleo este es el suegro de Nixon Moreno con voz clara y firme deseo larga vida a Henry Ramos Aluc uno de los venezolanos más útiles a la república que ha dado nuestra generación jala pero no te guinde jala pero no te guinde y tengo mensaje de Antonio Álvarez El Potro buenas noches camaradas felicidades al gobernador Marco Torres y todo el pueblo de Aragua por la paz y la vida Tigre campeón numeral adiós Muc te apagaste adiós Muc que te apagaste este es nuevo no vale vamos con este con María Corina yo te lo dije pero este fraude no es solo responsabilidad del fraudulento Consejo Nacional Electoral lo es también de cogollos que aceptan estos términos hay que asumir las responsabilidades frente a un pueblo que lo ha dado todo que una vez más confió y que nuevamente se siente decepcionado hay alguien que se crea perfecto el yo te lo dije el yo te lo dije sirve para algo alguien va a construir política o un proyecto político sobre el yo te lo dije porque viendo lo que ocurrió reconozco que he debido ser mucho más firme he debido hablar más duro para convencer persuadir y aclarar a cada venezolano del nefasto desenlace que tendría este proceso convocado por la dictadura con el único fin de legitimarse la política no es hacer el liderazgo no se construye sobre la debilidad de otro sobre el momento que pueda vivir otro aquel que quiera construir liderazgo hágalo con propuestas echándole pierna trabaje no se monte en olas me monto en la tarima si ganamos me bajo de la tarima si perdemos me monto me tomo la foto si ganamos no me tomo la foto si perdemos asumo mi responsabilidad y por eso viendo hacia adelante nos preguntamos ahora que esta asamblea nacional tiene que proceder de inmediato a designar los cinco nuevos rectores del consejo nacional electoral son 20 meses yo escuché en estos días les decía nombre los rectores del consejo nacional electoral y que convoquen las elecciones desde alguna parte del mundo ahora les pregunto yo donde están sesionando los maestrados hoy los legítimos sesionando en la OEA lo reconoce el mundo lo reconoce Venezuela que distinto una elección que se convoque desde la OEA sin proceder en el caso por favor eso es serio por favor ¿cómo se llama eso que uno se comunica por esquipe que es la cosa como como skype skype pareciera que estaban así comunicándose ¿verdad? pero así es la derecha vale tienen razón los dos no son serios ahora alguien duda que muera Corina practicó eso asumo la responsabilidad en el video soy más firme tú no eres hijo mío voy a quedar ciega parece una novela vale parece una novela o sea yo la escucho y yo soy escuálido por ejemplo yo soy escuálido lo escucho y digo ¿hasta cuándo Lupita? no son mire no son verdaderamente serios no son serios cáiganse al cuchillo que nosotros seguimos trabajando mientras ustedes pelean nosotros vamos avanzando si el CNE llama si la asamblea nacional constituyente llama elecciones y tenemos nosotros aquí está el coronel Pavel coronel Jonás Crespo ahí Pavel Vargas Palencia el que no está aquí en la casa lo están cazando coronel Francisco Manuel Martínez Morillo coronel Cesar Díaz Calles coronel Eliezer Morales Guerrero a la caidista coronel Johan Enrique Aparicio Sira iglesia bolivariana coronel José Gonzalo Moreno Carrillo milicia bolivariana coronel Enrique Santana Salazar guardia del pueblo coronel Johan Hernández Lárez ya está el viceministro de Producto Alimenticio coronel Euclides Valesillo Montilla coronel Rafael Díaz de Rueta coronel David Rodríguez Martínez coronel Rafael Quiroa Parra coronel Juan Ponce Arevalo coronel Vladimir Durán coronel Jimmy Escalona coronel Orlando Colina Moreno coronel Morfin Herrera coronel Alfredo Tancella coronel Pedro Milano coronel Pedro Rafael Suárez Caballero coronel Leonardo Jacinto San Rivero coronel Dani Ramos coronel Marlene Molina coronel Robert Marín Ayala coronel Simón Marcano Alexander coronel Alejandro Ezequiel Yusti Seidas usted ya estudia con 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 Yusti Ezequiel Yusti familia tuya que era coronel su papá su papá a tu hermano su papá su papá su papá a tu papá estudió conmigo en el UFA con este estudio yo soy viejo claro te llaman en el UFA ¿ah? ¿cómo está tu papá? excelente los saludos igual yo quisiera saber por ejemplo dónde estará el coronel el general perdón un día ¿dónde estará un día? que es lindado ¿tú no sabes? ¿tú no sabes? ¿por qué eres lindado? un día tremendo oficial tremendo oficial ejemplo por la Academia Militar de Venezuela un día Rafael Eduardo es un día excelente excelente un maestro también ¿verdad? coronel Juan Zulbarán coronel Darwin Reyes Romero la caída ah teniente coronel perdón teniente coronel Midal Zahín Mamuk Ibris presente teniente coronel Jordan Gerardo Camacaro presente teniente coronel Boris Millán Rukman Jiménez en Buenos Aires por Venezuela teniente coronel Gafano Morelli Rudi teniente coronel Robert Morales Roa logística ahí nombraron hoy a a Figueira Peralta en logística del sofá ¿verdad? sí teniente coronel Carrillo Ríos Pablo presente el capitán teniente coronel Williams Pérez presente el capitán teniente coronel Eleazar Flores Cabello este comandante de Blindados Bravo Apure mayor Bustamante José mayor César Caricote Blanco logístico mayor Zulay Contreras capitán Rosmery Flores capitán José Sandía Pernía teniente coronel Javier Montilla siguiente Mercedes Flores Belisario sargento segundo Víctor Abraham Bolívar Rojas Javier Vive jefe del batallón del comando histórico 4 de febrero y 27 de noviembre sargento segundo Emil Orlindo Cibrián Villasana 4 de febrero también 27 de noviembre general de brigada aquí está Mario Alvera de Rengifo otro maestro otro maestro presidente coronel Pedro Silva otro maestro más combatiente el 4 de febrero capitán Gómez Chivata combatiente el 4 de febrero también aquí está Faría Julice comisario jefe y comandante de la policía Aguilar Aymara comisionada jefa José Ramos comisario jefe Carlos Chacón comisionado agregado Trina Gamarra comisionada de la policía Leris Heisaura pura jefa vale pura jefa Adalcio Andrés supervisor en jefe Yacier José supervisor jefe Gabriel Cubides supervisor jefe Luis Rivero supervisor agregado Apreta ya lo nombré Agamarra Agamarra la nombre claro coronel Rafael Aponte comandante de los bomberos Aragua coronel Eduardo Venezuela comandante mayor William Arcila capitán Julio Marquez Marquez la venida vamos a escuchar numeral adiós mug están tristes ustedes numeral es por la mug es que uno le da dolor con esa gente me da peje numeral adiós mug vamos a mandar un aplauso a José Vicente Rangel a la que está ya viendo el programa esta hora yo le dije a José Vicente que reposara del programa porque también le dio bronquitis y eso reposara me dijo mi lugar está en el frente de batalla como siempre ha sido José Vicente un guerrero de toda la vida manda ahí a mi comadre de la moto mi comadre de la moto mandalo los venezolanos que no salieron a votar y la dirigencia política que hoy se registra en el país niveles preocupantes de rechazo ante la mesa de la unidad democrática llega la hora de las decisiones de reinventarse de revisarse o es que acaso hay alguien que se crea perfecto creo que es el momento de una nueva y gran unidad una unidad de la gente una unidad ciudadana es el momento de dejar atrás la política de los cogollos un dirigente político responsable no puede echarle la culpa al otro más bien tenemos que decir ¿qué hicimos nosotros para que el discurso que tuvimos durante estas últimas semanas de hacerle a la gente entender que había que luchar con el voto no llegó para que esa persona no tomara la decisión de luchar muchos lo hicieron otros no que si hemos perdido es en credibilidad ante la comunidad internacional que después de venir sosteniendo que digamos bajo una dictadura vamos corriendo y nos presentamos en un proceso de elecciones donde tenemos ninguna probabilidad los errores de una dirección no pueden ser la tumba de la oposición así es yo creo que eso hay que decirlo con absoluta claridad todos nosotros no excluimos a nadie tenemos más bien que incluirnos todos y en ese sentido refundar hacer una suerte de refundación de la unidad no hay verdadera unidad y esa unidad tenemos que contruirla o aseguraste que venía la muerte de la MUD de la mesa de la unidad democrática pareciera o creo que hoy se puede ver así ¿no? se hacía un coma retardado un coma retardado si hacía como que ya lo que le toca es la eutanasia murió la MUD prácticamente yo creo que si o sea ya cobró y está listo mañana se forma la MCM movimiento de MDM perdón movimiento desplazado de la MUC cheques a nombre de JJ Randal y cobra igualito son los gurús si esos bichos hubiesen visto este programa que no lo ve nadie yo no dije aquí que la MUC estaba desaparecida yo ni la nombraba entonces ahora vuelven a resucitar la MUC para matarla comenzaba a nombrarla para decir que se acabó la MUC se acabó hace años hace años no es ahorita no es ahorita yo no les dije aquí me recuerda Pedro Carreño esto pero yo lo dije aquí yo no sé yo no es bruto demás pero uno uno lo dice yo no les dije que Ramón Jaluc le gusta mantenerse y construir sobre las ruinas Ramón Jaluc es jefe de acción democrática porque lo destruyó y sobre las ruinas de acción democrática de pasar de tener tres millones de votos a pasar a tener seiscientos mil votos él se erigió como el jefe de la MUC eso lo hizo en la asamblea nacional yo les dije que iba a destruir la asamblea nacional yo lo dije aquí en este programa que su plan era destruir la asamblea nacional para que viniera quien viniera de presidente de la asamblea eso no funcionara y ha funcionado no ha funcionado de que se extraña de que se extraña igual que les voy a decir hoy a esta hora hoy es ya veinticinco ya casi veintiséis casi todavía no es cuando la asamblea nacional constituyente se llame a elecciones de lo que sea otra vez las fuerzas revolucionarias van a volver a ganar hoy y no es ventajismo no es ventajismo no es ventajismo diarrangel no 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 es ventajismo no es ventajismo no estamos organizados para ir a las batallas a veces perdemos a veces ganamos a veces perdemos a veces ganamos lo malo es que estamos para la oposición vamos a pensar que sean veinte porque están bateando cien de veinte dos pero son veintidós ¿verdad? veintidós elecciones veintidós de veintidós dos llevan o sea es como cero ochenta y ocho más o menos en cualquier equipo que estuviera sentado esa gente tenía que haber renunciado mire cuando nosotros perdimos el país es testigo porque yo lo hice aquí en el programa pues cuando nosotros perdimos a la asamblea nacional yo puse el cargo a la orden como primer vicepresidente del partido y nos reunimos y revisamos después fui ratificado como primer vicepresidente del partido pero yo puse el cargo a la orden para darle lugar a otros que tuvieran afortunadamente después de eso hemos venido victoria victoria en victoria victoria en victoria victoria popular numeral adiós el patriota come uña nos informa ¿quién es este loco? a la luz de los resultados obtenidos por voluntad popular en las pasadas elecciones regionales en la que no figuraron en el mapa con ninguno de sus candidatos desde la torre C piso 18 del centro plaza en Chacao no cesan las críticas contra Freddy Meli Bonita Guevara por la falta de apoyo a los candidatos del partido y a su ausencia deliberada durante más de 30 días fuera del país yo no dije que él había comprado pasaje para el día 30 de julio fue que yo dije que había comprado lo dije en maturín ¿verdad? inmediatamente salió no yo no me voy apenas tuvo chance se fue por un mes de vacaciones lo que hizo fue correr la fecha más nada cuando justamente 30 días fuera del país cuando justamente estaba el fragor de la campaña electoral situación que influyó en los desastrosos resultados obtenidos por voluntad popular ¿cuánto dices tú que sacaron? 600 mil votos en ese partido pasa algo parecido al problemita que hay dentro de Acción Democrática hay una lucha de poderes ya que Roberto Marrero no está de acuerdo con las ideas de Freddy Marihuanita Guevara de no participar en las elecciones de alcalde ya que frustran las aspiraciones de Luis Florido para la alcaldía del municipio de Uribarren también con los sueños de Luis Somaza en la alcaldía de Baruta el sueño de Alfredo Gimeno para la alcaldía de Chacao entre otros ¿cómo van a hacer? ¿van a postular gente para la alcaldía de Baruta? ¿sí o no? ¿para Latillo? ¿sí o no? la esposa de Ramón de Luis que la hace candidata ahí en el latillo ya fue ya pero quiere repetir pues numeral adiós ¿usted cree que esas peleas han terminado? no han terminado escuchen Hernán Carole aquí dele factores que hoy dicen que están fuera de la mesa han estado participando en la mesa en el caso de María Corina y Vete estaban en la mesa en el caso de Abel estaban en la mesa bueno yo no tengo conocimiento de eso pero en todo caso nuestra posición ha sido muy clara fueron esos partidos de la mesa de la unidad democrática quienes se desligaron de la ruta de Ciudadanas del 16 de julio la unidad supone que cuando un organismo como ese toma decisión pongamos por mayoría y tú no estás de acuerdo lo democrático es a aceptar la decisión de la mayoría aunque esa decisión que usted se acuerda con ella que se ha discutido democráticamente lo contrario es soberbia es arrogancia es tarquedad es malintención es malintención presión total hasta que el régimen entienda que su única opción es aceptar los términos y las garantías para la salida de Maduro y su régimen del poder de una vez por todas lo que yo sí creo es que había gente que al ser inhabilitada dijo ah se acabó la vía electoral pero se acabó para todo el mundo entonces sabían que con Jesús Torrialba no yo estoy hablando de la política sabían que con Jesús Torrialba al frente de la Secretaría Ejecutiva era imposible la salida a parte 2 yo soy demócrata y yo creo que el mecanismo democrático de institución de gobierno incluso de dictaduras como esta es el voto si usted los deja si uno pasa toda la noche sacándole videos todos coinciden en su pelea no sirven para nada no sirven absolutamente para nada numeral adiós MUC que me apagaste Freddy Alirio Bernal Rosales escribe por aquí ¿qué hace Freddy despierta esta hora? es un señor mayor hermano en combate con los clac con lealtad absoluta a nuestro pueblo que viva el mazo y adiós a la MUC numeral adiós Luz que me apagaste adiós MUC que me apagaste el patriota potería bueno se informa apenas se difundió la información sobre la posibilidad de realizar elecciones de alcaldes para el próximo mes de diciembre alias Pamperito Tomás Juanipa jefe del comando para la defensa del voto de la MUC ordenó activar el comando de campaña en su sueño de ser alcalde del municipio Libertador del distrito capital esto a pesar de sus irresponsables denuncias de fraude contra el CNE dentro de la MUC muchos dirigentes comentan que a las 11 de la noche del 15 de octubre no lograban contactar por ningún medio alias Pamperito Tomás Juanipa a pesar de la gran responsabilidad que sobre él recaía responsable del comando para la defensa del voto a nivel nacional de BP otro que fracasó pero sigue ahí luego de una intensa búsqueda fue ubicado finalmente por Enrique Márquez a través de un amigo en el salón de fiesta del hotel Cristóf de la ciudad de Maracaibo con una crisis etílica no, no estaba borracho era que no había no había y tenía una crisis ¿cómo se llama eso? abstinencia síndrome de abstinencia tenía se bebió los 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 floreros según el agua de los floreros según este leve descuido de alias Pamperito según este leve descuido de alias Pamperito fue parte del gran problema de la MUC puesto que se preocupó más por la candidatura de su hermano alias Perro de Agua que por la defensa del voto a nivel nacional numeral adiós MUC vamos a ver este otro videito aquí de amor y paz hay en nuestros estatutos está una sanción que se llama autoexclusión artículo 32 ordinales no venga ahora el diputado Ramos Alup a lavarse las manos y hacernos creer a los venezolanos que es que no que es que se autoexcluyeron o están votados en el partido Acción Democrática no sé si algunos habrán visto en este momento una oportunidad de oro para tirotear Acción Democrática o para malquistar Acción Democrática ante la opinión pública por el hecho concreto de los resultados electorales que se produjeron no quisiera ni pensarlo pero en el fondo creo que es así lamento mucho que algunos voceros de Primera Justicia hayan tratado de dispararle directamente a Acción Democrática y a mí colocándome en el centro de una disputa de la que yo no soy protagonista que en ese partido no se mueve un lápiz sin que el señor Ramos Alup tenemos aquí perdón yo no sé por qué esto se metió sin que el señor Ramos Alup autorice ordene que se mueva un lápiz simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que ocurrió en las elecciones en el estado Miranda porque yo ni era el gobernador ni era el candidato la gobernación de Miranda para nosotros no era una estructura de poder no era unos cargos unos carros unos escoltas para nosotros la gobernación de Miranda era una casa para servir a los mirandinos lo importante pienso yo que la dirigencia no empiece a un partido no empiece a agredir al otro un dirigente no trate de aventajarse creyendo que puede aventajarse atacando a otro porque yo creo que eso no conduce a nada el tumor si usted tiene un tumor y ha estado tomando medicamentos y no se resuelve usted tiene que operar pues llegó el momento de sacar el tumor esa dirigencia patética que está allí la pusiste tú permites que esté allí no la criticas no le reclamas más bien le aplaudes cada estupidez que hace a sabiendas de que están haciendo estupideces le aplaudes las estupideces a Capriles y te dices caprilista o le ríes los chistecitos al viejo zorro y defiendes su posición porque según tú Ramos Salud es un político experimentado ¿cómo se te puede respetar si de verdad te sientes representado por Ramos Alub? ¿qué consideración se te puede tener? ninguna te mereces que te engañen porque aplaudes a quien te estafa cada vez que lo hace no te da pena todo lo que hiciste contra amigos y familiares por defender la posición de los estafadores seriales que tienes de dirigentes a los que eres capaz de depender en sus tropelías ahora fíjense que ese es ¿cómo se llama este señor el actor? ese fue que se orinó en el ministerio de la defensa el 11 de de abril se orinó cuando le tocaron tum tum se le fueron los de fintere miren miren se dan cuidado porque cuando él ataca esto es porque están tratando de montar otros líderes para ellos para ellos pero lo que dice Ramos Alub es verdad ¿quién era el gobernador de Miranda? ¿quién era el candidato? perdieron entonces le echan la culpa a Ramos Alub que es eso vale a menos que ADE no haya movido su voto ocurriría eso Dios mío ¿sería posible eso? no creo yo no creo a los ADE con capaces de hacer eso invento esta gente para perjudicar a primera justicia no nunca son camaradas ellos son camaradas amigos pues amiguis numeral adiós MUC tengo un mensaje de Cumaná desde Cumaná activos y en apoyo a la asamblea nacional constituyente aquí ni a decos quedaron el 15 es win roja numeral adiós MUC vamos a ver estos periódicos MUC impugnará resultados en las elecciones en Bolívar ah pero esto no es de ahorita esto es del 2012 es el mismo cuento es el mismo cuento de los mismos vividores de la política Antonio Ledesma Leopoldo López Alfredo Ramos Ismael García viajaron a Ciudad Bolívar para apoyar a Andrés Velázquez aquí el mismo cuento votos anulados pérdidas en municipios ahorita vuelve otra vez el perro arrepentido con el rabo entre las piernas la causa R falló en su intento por resucitar agosto del 2000 agosto del 2000 intentaron resucitar y no pudieron después de la derrota de la derrota no de la venta de su presidencia como va a estar y la R se convirtió en nada 24 de septiembre del 62 disparar primero averiguar después año 62 todo esto que ustedes ven ahí marcado son muchachos y muchachas muertas y asesinados por los gobiernos el gobierno del año 62 quien era presidente Betancur dirigente del partido comunista dirigente estudiantil dirigente sindical la mujer sufre directamente la represión y violencia desatada por el gobierno año 63 allanada la universidad buscaban armas y hallaron libros año 63 presidente para esa época el demócrata padre de la democracia Rómulo Betancur con boleta del juez Héctor Martínez la Dijepol y la PTJ allanaron la universidad copellanos de la UCB dirigían el allanamiento en el año 63 copellanos y adecu lo mismo asesinado estudiante universitario era Jesús Osuna acusado de ser contacto de guerrillero lo asesinaron el 17 de septiembre 1962 30 estudiantes presos en el allanamiento de la universidad ¿quién chilló? las Naciones Unidas OEA nadie el que manejaba la patrulla de juez Martínez un copellano y un pentejoto universitario utilizan el vaso de leche escolar para manipulaciones politiqueras afirmó el presidente del Instituto Nacional de Higiene ¿será Dios mío? pues sí podro ¿no? pero debe ser de higiene más bien en el año 91 cuando daban aquel vaso de leche para engañar a la gente constituyente económica social aplicará Chávez en los próximos días agosto del 2000 Hugo Chávez Frías ese si no se caía cobollero coherente total y absolutamente lunes 17 de septiembre de 2012 en las elecciones de gobernadores este es el regalo que le teníamos al comandante dice el compañero Nicolás Maduro resaltó que el PSUV ratificó su predominio en la región andina costera oriental central y llanera toda Venezuela en el año 2012 cuatro años después o cinco años después hacemos lo mismo Maduro el PSUV obtuvo 49,62% de los votos en todo el país esto fue en el 2012 esta vez tocó más o menos parecido si no es 49 está cercano a 50 y si no está cercano a 49 está por ahí 54 de votos obtuvo el gran polo patriótico por encima del 45 la coalición opositora esto fue en el 2012 ahorita muy parecido igual 88% de los venezolanos respalda aplicación dura de ley de vagos y maleantes afirma el ministro Escobar Salón año 95 usted sabe lo que era la ley de vagos y maleantes los más jóvenes todo aquel que anduviera en la calle que le cayera mal al gobierno se lo llevaban preso y lo mandaban para el dorado fue una forma de discriminación contra el pueblo pobre muy fuerte contra las personas de diversidad sexual lo agarraba y lo metía en un camión y para el dorado contra la población contra los estudiantes se la aplicaban a cualquiera para el dorado y era el centro de reclusión el dorado ley de vagos y maleantes las empresas más influyentes del mundo regresan a Venezuela con apertura petrolera claro no iban a agarrar esa manguangua a 10 dólares el barril en la faja petrolífera de lino que le vendieron a precio de carbón a 3 dólares Humberto Cheli vivimos la década del hambre año 94 quienes gobernaban ahí ellos ellos mismos la pobreza y el hambre están acabando con la familia mujeres parlamentarias visitaron un bloque de armas en el año 95 y quienes gobernaban eran las mismas que visitaron decía Teodoro Pecoff nos hemos rumbiado los ingresos petroleros sería tú Teodoro porque yo no sé nada de eso o ustedes pues los que gobernaban en ese momento replican gobernadores y alcaldes votaremos no porque nueva constitución aumentará el desempleo cuando la aprobación de la constitución del año 99 y ellos decían que no porque no querían la constitución van ahora con su hipocresía decir que están defendiendo esta constitución cuando ellos mismos la volaron la volaron en el año 2002 y quitaron hasta el nombre de República Bolivariana de Venezuela porque aparecía aquí y por el odio que le tiene a Bolívar la burguesía nada bueno pues aquí tiene estoy numeral adiós Muc numeral adiós Muc mire hasta en esto son incoherentes los escuálidos mándelo qué va a hacer la derecha todos lo sabemos el 15 de octubre a eso de las 8 de la noche cuando el CNE diga resultados irreversibles qué va a hacer la derecha cantar fraude inmediatamente ellos van a cantar fraude no reconocemos los resultados dados hoy por la por el Consejo Nacional Electoral pero un sistema tramposo que no es transparente que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder y en un proceso electoral desigual desequilibrado cuyos resultados no reflejan la realidad y ahí nos enfrentamos a un sistema absolutamente fraude un sistema absolutamente fraude que no nos enfrentamos ayer tenemos mucho tiempo enfrentado anunciamos declarar en emergencia a los equipos técnicos de la unidad para que en un plazo perentorio presenten un informe exhaustivo del proceso en general y de las irregularidades particulares que no pueden explicarle nada más con el fraude si la oposición no es capaz de ver todos los elementos que están en la mesa puede caer en la peor de las trampas que cerrar todavía electoral y empezar a culparse entre ellas mismas sobre quien tiene la culpa si el gobierno nos estafó y todas esas mentiras que solemos meter usted es el gobernador señor Rafael Lacaba entonces gobierne y resuelva los problemas el CNE lo proclamó el CNE lo proclamó y las actas hasta ahora le dan una pequeña mayoría y es el gobernador decía que uno va a una elección a ganar o a perder y queridos hermanos queridos hermanos responsablemente yo digo nosotros perdimos aquí se forjó deliberadamente un documento público para alterar un resultado electoral en este momento en el país en su totalidad no hay ninguna impugnación ante el Consejo Nacional Electoral que es la primera instancia administrativa de ese recurso jerárquico es ante el Consejo Nacional Electoral toda la chilladera y no han ido al Consejo Nacional Electoral pero mientras unos salen y dicen fraude salen otros a decir yo perdí y otros seguramente incoherencia dice ahí el señor ¿cómo se llama el de Carabobo el que fue candidato? pero la Cruz una pequeña mayoría voy a tratar de entender qué significa una pequeña mayoría según esto 65.780 votos de ventaja una pequeña minoría 65.780 votos de ventaja Rafael de Cava ganó según esto con 486.654 votos y el escuálido sacó 420.824 una pequeña mayoría de 65.780 votos usted no sabe lo que cuesta sacar esa pequeña mayoría y una diferencia en porcentaje de 7.13% 7.13% una pequeña mayoría nada más un poquitico un poquitico quisieras tú haber sacado esa pequeña mayoría despectivamente esa pequeña mayoría la sacó fue Rafael de Cava y no tú y te la vas a tener que calar ¿ah? el carro de Drácula aquí más incoherencia dice Vecchio desde allá desde Miami de su exilio dorado Vecchio es de Maturín de Monagas pues nadie le conoce fortuna o nadie le conocía ahora todos descubrimos que millonario vive en Estados Unidos a cuerpo de rey de donde saca la plata dice el tipo coherencia a los políticos de la MUC le pide coherencia como la de él que está en Estados Unidos y no viene para acá muy coherente si habla con el ejemplo la palabra motiva pero el ejemplo convence habla desde allá pero para acá no se viene vete para acá a ver qué onda a ver qué pasa aquí tenemos ahí extraña dictadura y van a votar dele esta constituyente nosotros no la reconocemos no la vamos a reconocer esta constituyente no va no va a ser válida desde el suelo existe entre nosotros un dictador cuyo régimen nos hace extraviar el rumbo de nuestra existencia constitucional un dictador que pretende desafiar nuestras capacidades de pueblo para vivir como civiles y para alcanzar el progreso en libertad el régimen de Nicolás Maduro ratifica que hay dictadura en Venezuela la voluntad popular la democracia en Venezuela está eliminada por el régimen de Nicolás Maduro plena democracia en Venezuela en Venezuela nos robaron la democracia y nosotros los venezolanos tenemos que restituir la democracia que en el país exista plena democracia aquí están haciendo todo para que la gente no vote bueno frente al saboteo más votación más movilización más fortaleza con mi cédula en mano esto es lo que necesitamos los venezolanos para votar nosotros creemos en el voto siempre lo hemos dicho el día de hoy es un día importante para Venezuela es un paso más esos obstáculos se vencen yendo a votar superando esos obstáculos el ir a estas elecciones fraudulentas en las llamadas regionales es apenas un esfuerzo vano por querer reconquistar un espacio que ya no tendrán que ya no tendrán que ya no tendrán yo voy a Franceschi a Franceschi voy Franceschi voy numeral adiós Muc es apagate numeral adiós Muc es apagate vamos a escuchar completo a JJ Rendón porque allá lo escuchamos un pedacito nada más dale o aseguraste que venía la muerte de la MUD de la mesa de la unidad democrática pareciera o creo que hoy se puede ver así ¿no? si ha sido un coma retardado un coma retardado si ha sido como que ya es lo que le toca es la eutanasia murió la MUD prácticamente yo creo que si constituyen una oposición que tiende en alguna medida a verse secuestrada cuando la convocan con el tema bendito de la unidad que es una unidad además alrededor de partidos alrededor de agendas individuales alrededor de personalismo y no alrededor de la causa que al final de todo es Venezuela entonces es es doble martirio porque estar más liderado por una gente que está pensando en ello más que en el país y tener que sentirse además regañado si no los avalan en los errores que están cometiendo y después se entra en un problema porque al final todos sabíamos o sea a mi me impresiona una gente inteligente como General Mojalú como que descubriendo el agua tibia ay no vamos a ir a la asamblea pues te toca ir porque si no todo el esfuerzo de las elecciones que tuvieron no vas a poder pero ya no fue bueno por eso entonces es una farsa cuando está la constituyente la constituyente es originaria entonces la constitución queda como suspendida la ley es lo que diga la constituyente entonces tú puedes decir 500 veces yo no acepto esa constituyente sí pero resulta que la fiscalía la procuraduría todos los poderes los tiene el poder los tiene el ejecutivo los tiene Maduro entonces él puede decir por aquí va la jugada y por ahí va la jugada cuando tú estás en desventaja tú no te puedes dar el lujo de decir así no perdón no acepto mira la mesa de la unidad democrática voy a decir algo peor de lo que te dije nunca existió la unidad ahí eso es una torre de Babel siempre lo fue ahí se reúne y cada quien tiene su postura es una tarjeta electoral además registrada a nombre de cierta gente para ganar elecciones entonces nosotros los opositores tenemos que entender que la MUT es una institución político-partidista claro que se ampara bajo un concepto digamos bonito que es la palabra unidad punto busquemos otra palabra entonces también lo que yo quiero hacer entender a los venezolanos es que no es que la ciudadanía y todos los opositores tenemos que someter MUT o no MUT yo creo que el liderazgo político tiene que entender que llegó la hora de todos no la hora de todos detrás de mí este no es el momento de pasémonos todos de la MUT a 20 que es un poco lo que siento que está pasando tú si sientes que siguen jalando agua para su colino bueno si todo el mundo anda en esa y a mí no me parece que eso es lo correcto y perdón María Corina que lo diga en televisión en CNN y lo voy a seguir diciendo yo no creo que este es el momento de los liderazgos personalistas yo creo que es la hora de hacer de construir puerta a puerta de mandar cartas de hacer llamas telefónicas de armar estructuras sociales que es lo que el régimen ha hecho durante estos 18 años y por eso cuando ellos se mueven se mueven de verdad se está enterando que cuando nosotros el huracán rojo bolivariano se mueve lo hace de verdad porque es una estructura no estás descubriendo nada JJ ni tú no lo recomendaste imagínate tú que tú eres tan inteligente se te ocurrió eso ahorita nosotros tenemos 18 años haciéndolo 18 años haciéndolo y tú tan inteligente se te ocurrió eso ahorita imagínate tú numeral a Dios Muc y la parte numeral a Dios Muc y la parte este también está aquí hay que tener cuidado escuchen bien este caballero completo esa dirigencia patética que está allí la pusiste tú permites que esté allí no la criticas no le reclamas más bien le aplaudes cada estupidez que hace a sabiendas de que están haciendo estupideces le aplaudes las estupideces a Capriles y te dices caprilista o le aplaudes las ridiculeces a Leopoldo y hablas de fuerza y de fe o le ríes los chistecitos al viejo zorro y defiendes su posición porque según tú Ramos Salud es un político experimentado ¿cómo se te puede respetar si de verdad te sientes representado por Ramos Alup? ¿qué consideración se te puede tener? ninguna te mereces que te engañen porque aplaudes a quien te estapa cada vez que lo hace no te da pena todo lo que hiciste contra amigos y familiares por defender la posición de los estafadores seriales que tienes de dirigentes a los que eres capaz de depender en sus tropelías te dicen leopoldista pero sigues a un tipo que llama a la gente a la calle les disparan a la gente lo culpan de asesino y él va y se entrega dice que lo están torturando y maltratando en la cárcel pero le da tiempo de preñar a la mujer llama a la desobediencia a comer candela a luchar hasta el final y le dan casa por cárcel desde donde te manda a votar y tú lo defiendes a pesar de todo eso quería escribirte estas líneas a ti porque de verdad estoy mamado de tu estupidez de tu búsqueda de excusas para esconder tu miseria tu bajeza no busques culpable tú eres el culpable no intentes demostrar el fraude solo mírate al espejo tú eres el fraude has fracasado has fracasado como ciudadano no eres un ciudadano porque no tienes valores no te respetas no defiendes a la república sino a tus intereses magros tus intereses besquinos tu cupo de viajero antier la banderita de tu partido ayer la fotico de tu líder tus ganas de tener la razón a pesar de las evidencias que te la quitan mandas por cadenas de whatsapp cuanta estupidez escriben los leonardos padrón los laureanos los carros raúl o los 50 estúpidos de lengua larga y bolsillo corto que te ayudan a validar tu posición deja de buscar culpables la culpa la tienes tú que sabes lo que hiciste aunque te hagas el héroe el fraude eres tú pero Orlando la neta te están aplaudiendo en el mazo pues sigue así muchachos sigue así y será el tercer reportero que tenemos nosotros tenemos a a Franceschi a Patricia Poleo y ahora a Orlando la neta na ja ja es un sobrado pues ah no vale uno en 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 Miami todos están en Miami bueno pero seguro que uno está por allá en Weston o en que más en en Brickham en Los Cayos en Los Cayos numeral adiós Muc número numeral adiós Muc vamos a ver este cristiano a mí me gusta este también dale Freddy Guevara tiene que revisarse porque no puede ser tan incoherente un partido de gente joven que tiene la mayor cantidad de alcaldes presos empezando por su líder máximo que está preso en su casa no podían tener una actitud o una posición como la que tuvieron y en cuanto a Freddy Guevara que como tú sabes muy bien seguramente manejas la misma información que le tenía miedo pavor en las reuniones de la mesa de la unidad democrática de G. Ramos Ayub no sé yo creo que ahora ojalá que me estuviera viendo sacúdete mi amor ese miedo con G. Ramos Ayub porque lo único que hace es pegar grito y el futuro de Venezuela está en el relevo generacional que ustedes representan Venezuela le reconoce la lucha que tiene que dar por el pueblo y el reconocimiento por la defensa y por el gobierno de Venezuela siempre dependiendo de la mano de la casa mira yo creo que primero para aclarar lo que se fue fumada marihuana y no me meto ni bromas ni nada de eso lo que se fue fumada marihuana o es que eso también lo van a tirar ustedes a la basura mira pero es que a mí me extraña a mí me extrañó incluso a mí esas reuniones yo y Freddy Guevara se quedaba mudo porque le tenía miedo a Henry Ramos a mí me extrañó incluso o sea Henry Ramos se conduce como un bueno lo hemos visto sus últimos discursos fascista un hombre que se adueñó de esa franquicia de acción democrática ya tiene como 20 años al frente de la secretaría general o sea ahí no hay relevo generacional o sea ahí no hay oportunidad este mismo muchacho Juan Requisen estuvo allí en acción democrática y tuvo que irse a primera justicia precisamente porque ahí no hay cabida para una cantidad de gente ahí la gente tiene que ser como Bernabé Gutiérrez esta acción democrática con nuestra experiencia con la linterna de la democracia alumbrando los caminos para que ustedes se conduzcan y logremos ¡Nos embusten! ¡Paz! ¡Nos embusten! 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 ¡Que viva Aragua! La de todos los caminos, la de Chávez ¡Que viva Aragua! ¡Que viva Maracay! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Marcos! ¡Que viva! Yo le voy a decir, Marcos Marcos, fíjense, Marcos es Marcos es una familia Marcos es una familia, ve Su esposa María Alejandra, su hijo Marcos Aquí están, a la orden de Aragua, pues Todos empujando, todos empujando Todos empujando Gracias a nuestro querido Estado de Aragua Gracias a Maracay, gracias a todos y a todos ustedes Por habernos recibido Espero que nos sigamos viendo pronto, 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 pronto Aquí en Aragua, en Maracay ¡Que viva la patria hermosa! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Aragua! ¡Que viva! ¡Que viva la Gaita! ¡Que viva! ¡A arranque! Dios lo bendiga a todas y a todas ¡Que viva la patria hermosa! ¡A www! de oro. Las aguas con un beso humedecen la arena, ya que el embrujo tiene encanto de sirena. Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas con un beso humedecen la arena, ya que el embrujo tiene encanto de sirena. Pasa la noche serpenteando el orinoco, poniendo el ojo plateado entre el paisaje más hermoso. Un chapotán de pescadores de tortugas se mueve con la espesura el animal más hiloso. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río grandioso, el hoyón te pulle, es auténtico guardia. Ay, 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 orinoco, ya vas a llegar, río grandioso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, el hoyón te pulle, es auténtico guardia. El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento. En plena noche se va guiando con la luna y las estrellas va contando una por una. El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento. En plena noche se va guiando con la luna y las estrellas va contando una por una. Pasa la noche serpenteando el orinoco, poniendo el oco plateado entre el paisaje más hermoso. Un champocal de pescadores de tortugas se mueve con la espesura el animal vaciloso. Orinoco, ya vas a llegar, río grandioso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río grandioso, el hoyón te pulle, es auténtico guardia. Ay, 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 orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río grandioso, el hoyón te pulle, es auténtico guardia. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río grandioso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, el hoyón te pulle, es auténtico guardia. Ay, 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 orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río grandioso, el hoyón te pulle, es auténtico guardia. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital.